Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, qué gusto ya saludarles, qué gusto estar interactuando este 25 de mayo, esta tarde de hoy martes 25 de mayo y estar juntos compartiendo precisamente esta oportunidad que tenemos de festejar juntos el Día del Contador, de estar unidos compartiendo esta aventura interesantísima que es precisamente honrar nuestra profesión, reconocer nuestro papel en la sociedad y resignificar el futuro, planear qué, qué, qué. Qué queremos hacer de nuestra profesión y cómo queremos abordarla en los próximos meses y años. Yo soy Alfredo Cobos del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios del CEPIN y me da muchísimo gusto estar juntos compartiendo con ustedes el día de hoy en esta jornada de actualización fiscal en la que tendremos una aventura bastante distinta porque normalmente en esta clase de experimentos, en esta clase de ejercicios, soy yo quien habla, soy yo quien presenta temas y hoy no. Hoy vamos a ceder la palabra a grandes colegas, a estupendos invitados para que juntos festejemos precisamente este 25 de mayo. Saludo a quienes ya van llegando, escríbenos, cuéntanos que ya llegaron tal como lo acaba de hacer mi estimada Gloria Mejía, que ya nos saluda por aquí y nos dice feliz día, feliz día también para ti mi querida Gloria, feliz día del contador y de la contadora, nos encanta que ya anden por aquí conectadísimos y listos para empezar a interactuar el día de hoy. Hoy les cuento que tenemos un programa de actividades sumamente interesante y sumamente nutrido porque miren, va a haber varias cosas el día de hoy. Lo primero es que tendremos juntos nuestra jornada de actualización fiscal en la que tres estupendas contadoras miembros de la red CEPIN van a compartir con nosotros temas de actualidad fiscal importantísimos. Primero, la contadora Mili Bernardino nos va a hablar del régimen de incorporación fiscal y ahí pasamos con la contadora Liz Gómez, quien nos va a hablar de facturación electrónica y cerramos con la contadora Norma Tobar, quien nos va a hablar de plataformas tecnológicas y de paso, por si todo eso fuera poco, que ya sobra decir que son invitadas de super lujo, que nos acompañaran el día de hoy. Miren, tenemos por aquí sorpresitas. A lo largo de nuestra convocatoria lanzamos un registro en el que tenemos, ahorita les digo exactamente, 162 personas que se registraron para este evento. Y aquí precisamente están los nombres de las 162 personas, porque pues hoy es el día del contador y si todos somos contadores toca festejar, ¿no? Toca festejarnos y precisamente ese fin hoy tira la casa por la ventana. Aquí hay más de 10 mil pesos en premios, 162 de ustedes que ya están registrados. Y por supuesto, para aquellos que a lo mejor recién se acaban de conectar a la transmisión en vivo y dicen, oye, yo no me registré, no voy a tener acceso a premios. Claro que sí, por supuesto que va a haber premios también para quienes no se hayan registrado y eso será justamente al final. Les vamos a regalar accesos a una de nuestras cuatro masterclass completamente gratis, pero más tarde les cuento cuál va a ser la dinámica. Y por aquí tenemos también otros 60 lugares que corresponden a los 60 miembros de la red CEPIGA, quienes también vamos a festejar el día de hoy. Así que prepárense, porque esto además de ser una jornada en la que nos vamos a actualizar y vamos a platicar, va a haber muchos regalos, va a haber muchos premios. Y saludo a quienes ya andan por aquí conectados con nosotros. Mi estimado Fer, Fernando Luciano, bienvenido. Qué bueno que ya llegaste, querido Fer. Por acá Nubia Miranda, hola Nubia, bienvenida. Lucio Tecalisco, bienvenido Lucio. Querida Rocío, Rocío Castañeda, bienvenida. Felicidades para ti también. Qué gusto que te conectas ya desde Cancún. Por acá tenemos, dice Fer que no se nos registró la... Híjole, mano, pues ya no vas a estar acá. No vas a estar acá, pero en los de la red sí estás. Así que qué bueno que andas por aquí. De todos modos, los miembros de la red no necesitaban registrarse. Por acá Francisca, querida Francisca, felicidades, bienvenida. Liz González, hola Liz, bienvenida. Qué bueno que ya andas por aquí con nosotros. A Juanis, tenemos por acá. Bienvenida a Juanis de la Cruz también. Felicidades para ti. A todos aquellos que no se registraron. Híjole, eso es para que la próxima vez que se filen, les mande un correo, lo abran y se registren. Pero no se preocupen, no pasa nada. Para quienes se registraron, son 162. Aquí están. Y para quienes no se registraron, acompáñennos el día de hoy. De todos modos tendrán acceso a premios. Ya el registro ya no está abierto porque hicimos un corte hace una hora y los últimos en registrarse. Por aquí están. Pero no se preocupen que no pasa nada. Van a tener premios también. Sale por acá. Saludo a Sara Cornejo. Bienvenida, Sara, desde Toluca. A Vicky Troll, que nos saluda también. A Rosario Jiménez, a Ángel Vidales, a Olivia Martín, a Dana Renata Reyes, a Sara Cornejo, que ya llegó también, a Sebastián Andrade. Hola, Sebastiana. Bienvenida a Berenice López, a Yesam, a Alan Cruz. Oye, mucha gente. Querido Enrique, Enrique Avilés, que también por aquí ya se conecta con nosotros. Bienvenido. Por acá tenemos Valentina Cazares. ¿En qué consiste ser miembro de la red? Es un grupo que tenemos de colegas que forman parte de la red Cefing y tienen una serie de programas de actualización y capacitación. Tendremos una nueva convocatoria en diciembre, Valentina. Por ahí te haremos saber para invitarte. Tenemos aquí a Enrique, a Mari Montiel, que ya se conecta, a Claudia Martínez, Mari nos dice que ya se conecta desde Pachuca. Claudia Martínez, bienvenida. Nos dice Olivia que no se registró. No te preocupes, Olivia. Más tarde podrás participar en la última de las dinámicas, en la que no hace falta registrarse. Por acá tenemos a Aldo. Hola, Aldo. Bienvenido desde Querétaro, Aldo Cruz. Por acá, feliz día también para ti, Sebastiana. Magali Arsate. Hola, Magali. Qué gusto volver a coincidir. Bienvenida. Gloria, así es. Claro que hay premios para todos, por supuesto, como bien dice Gloria. Así es. Karina, bienvenida. Miriam Vera, Flor Conde, a Claudelín Zúñiga, a Liliana Martínez desde Monterrey. Bienvenida, Liliana. Tenemos por acá también a Claudia Arroyo. Bienvenidos. Estamos transmitiendo en este momento en vivo a través de nuestro canal de YouTube, al cual, por cierto, les invito a suscribirse porque también les tenemos un anuncio importante. A partir del día de mañana vuelve Impuestos al Día con transmisiones en vivo de noticias y actualización fiscal todos los días, mañana en punto de las 11 de la mañana. Así que por ahí nos vamos a ver a partir de mañana. Y es importante que tengamos esta oportunidad de platicarles el día de hoy que esos son parte de los nuevos planes que tiene este fin. Así que por aquí nos vemos. Les invito a suscribirse al canal y a que participen todos los días en punto de las 11 de la mañana, de lunes a viernes, en Impuestos al Día, el noticiero fiscal de México. Volvemos con todas las noticias de actualidad fiscal. Así que por aquí les vemos mañana a las 11 y a partir de mañana, todos los días de lunes a viernes. José, hola, Plata. Bienvenido, José. Por acá, mi querido JJ, José Arzate. Qué bueno que ya andas conectadísimo. A Raúl Santos desde Jalapa, Veracruz. Gerardo Mejía, por cierto. Hola, Gerardo. Bienvenido. Hoy estrenamos un capítulo con Gerardo, el capítulo de Entre Colegas, en el que Gerardo nos habla de contabilidad electrónica y cómo cumplir con ella. Así que si no han visto ese capítulo, es una charla entre colegas donde Gerardo nos comparte grandes detalles acerca de quiénes están obligados al envío de contabilidad electrónica y cómo cumplir con ella. Y precisamente lo pueden encontrar aquí en nuestra, en nuestro canal de YouTube. Así que échenle un ojo porque es un gran aporte el que hizo mi querido Gerardo. Y qué bueno que ya llegaste a conectarte con nosotros. Erika, hola, Erika. Bienvenida por acá a Guadalupe, Carolina. Y bueno, ya que saluda Carolina Gutiérrez desde Torreón a José Sola. Nos dice, ve a pisar con la escala. Bienvenido, José. Y bienvenidos todos. Me encanta que ya estén listos y conectados. Y bueno, vamos a arrancarnos. Qué bueno que ya llegaron, que ya tenemos más audiencia, que ya están con nosotros. Y vaya que el 25 de mayo creo que es un día especial para todos, ¿no? Si bien es cierto que en los días como hoy suelen llover, las felicitaciones, y son un estupendo pretexto para festejar, como lo estamos haciendo juntos, también hay que reconocer que el 25 de mayo es un día para repensar un poco nuestra profesión y el futuro de esta en el contexto mexicano. Y por supuesto que vale la pena pensar y reflexionar acerca del papel, del papel que tenemos los contadores en la vida pública, del papel que tenemos los contadores en la sociedad. Y antes de arrancarnos con las participaciones de nuestras colegas, quiero que precisamente el día de hoy, pues hagamos un ejercicio acerca de cuál es el papel que tenemos los contadores en la vida pública, en la sociedad mexicana. Y quiero arrancar precisamente compartiendo con ustedes este material que vemos ahora en pantalla. Déjenme que lo ponga yo en grande. Y vamos a reflexionar, fíjense, del papel que jugamos, porque todos los 25 de mayo, pues festejamos el Día del Contador. Hay que decir que además festejamos el Día del Contador, porque precisamente fue un 25 de mayo, pero de 1907, cuando don Fernando Díez Barroso se titula como el primer contador de comercio en nuestro país. En ese momento todavía no existía la carrera de contador o contadora pública, sino que es don Fernando Díez Barroso quien en ese momento se titula como contador de comercio. Y con ello sentando el antecedente profesional de nuestra carrera en el país y siendo él el primer profesional de la contaduría titulado en nuestro país. No quiere decir que antes no hubiera habido contadores en México, que antes de don Fernando Díez Barroso no hubiera contadores. Sí había, pero tenían un carácter más de oficio que de profesión y eran los famosos tenedores de libros. Desde hace muchísimo tiempo, desde que el comercio existía, había tenedores de libros, incluso en las civilizaciones prehispánicas. Sin embargo, es hasta 1907 y precisamente el 25 de mayo, cuando por primera vez se da el carácter profesional a nuestra labor importantísima en la sociedad y por eso cada 25 de mayo festejamos el Día del Contador. ¿Qué tendremos para hoy? Se los decía yo hace ratito, les contaba. Básicamente hoy es un día de fiesta y aunque por supuesto que como buen día de fiesta también vamos a aprovechar para actualizarnos, vamos a hablar con nuestras tres invitadas del régimen de incorporación fiscal, de facturación electrónica, de plataformas tecnológicas y yo voy a cerrar platicando de actividades vulnerables. Pero lo más interesante de este asunto, por supuesto, que son los temas y también que tendremos más de 10 mil pesos en premios. Así que nos va a encantar que nos acompañen a lo largo de toda la transmisión que más o menos le estimamos en una hora y media, máximo dos horas. Estaremos repartiendo todos estos premios y les decía yo hace un ratito que ya por acá tenemos las urnas con todos los registros, ambas, tanto la de los miembros de la red como por supuesto de todos los participantes que se registraron para este evento que tenemos el día de hoy. Así que bueno, vamos a arrancarnos y les decía, ¿cómo va a ser este asunto de los premios? A lo largo de las diferentes intervenciones de nuestras colegas estaremos rifando vales, vales equivalentes a dinero que van a poder canjear en cualquiera de los cursos de junio. Vamos a rifar 10 vales de 100 pesos, 5 de 200, 2 vales de 500 pesos y 1 de 1000. Así que aquí están los ganadores de esos vales y nos va a encantar que precisamente nos acompañen y todos los van a poder canjear por cursos del próximo mes de junio, cursos de fin del mes de junio. Y también para los miembros de la red CEPIN tendremos 4 vales equivalentes a un 25% de descuento en su membresía de junio, 2 del 50% y 1 del 100%. Así que estén todos pendientes de las distintas dinámicas que estaremos utilizando. Y hablemos del papel de la contaduría en la sociedad. Fíjense que a mí me pareció interesante, dentro de toda la iconografía que estuvimos manejando en CEPIN a lo largo del día de hoy y de todas las publicaciones en redes sociales y en demás actividades que estuvimos teniendo el día de hoy, hablar acerca de no solamente festejar el Día del Contador en masculino, creo que ese es un tema que la profesión todavía le debe a las mujeres que representan una parte importantísima, importantísima de nuestro gremio. Y pensando en ello, hoy abrimos también el micrófono a mujeres, a tres mujeres que son evidentemente destacadísimas, profesionales, miembros de la red CEPIN. Y hay que festejar el Día del Contador y de la contadora. Yo creo que seguir hablando únicamente del Día del Contador en masculino invisibiliza un área y un grupo fundamental de nuestra profesión, que son todas nuestras queridas colegas. Y valía la pena que hiciéramos la mención el día de hoy. Y por eso no hablar del papel del contador, sino de la contaduría como profesión en nuestro país, en la sociedad. Y creo que implica muchos retos. Ser contador en pleno 2021 no es cosa fácil. No lo ha sido en los últimos años y cada vez demanda mucho más de nosotros. Como primer punto, yo creo que indudablemente nos toca mantenernos actualizados. Siempre pensar en ofrecer los servicios de la mejor calidad para que estén adaptados a las necesidades de los tiempos. No es poca cosa lo que hoy por hoy se exige a los contadores en México. Y nos toca, pues obviamente, estar a la altura de esa expectativa, mantenernos actualizados de manera permanente para poder ofrecer servicios de la mejor calidad. Y esto también lo podemos conseguir, la oferta de servicios de alta calidad, a través de la estandarización de procesos en nuestros despachos y empresas, para asegurarnos de cumplir en tiempo y forma, por supuesto, con la enorme cantidad de obligaciones que tienen nuestros clientes y que cada vez la autoridad impone más. Entonces, obviamente, es crecernos a esa realidad. Y creo que gran parte de ser contadores en este contexto social que vivimos implica eso, estar a la altura de la demanda y de la expectativa que tiene el empresario y la sociedad de lo que nosotros podemos ofrecerle, que son enormes soluciones, garantías de apego a la ley, pero siempre, por supuesto, trabajando en equipo de la mano de la empresa. Toca con ello, indudablemente, revalorar tanto los precios como, por supuesto, la importancia de nuestros servicios. En función tanto de las responsabilidades que asumimos como de los muchos esfuerzos adicionales que ha planteado 2021 y que seguirán planteando en los próximos años de cara a una reforma fiscal inminente en el próximo ejercicio. Y bueno, nos toca seguirnos actualizando para garantizar que nuestro ejercicio siga siendo rentable y ello implica también reconocer y revalorar el papel y el aporte que hacemos a la sociedad. Fortalecer nuestras posiciones comerciales en el mercado. Asumirnos como facilitadores del cumplimiento de nuestros clientes y de las empresas, como aliados estratégicos en el camino, como ese equipo que hace sinergia con la empresa para garantizar que el apego a la ley se dé y que precisamente con ello nuestros clientes ganen tranquilidad y tengan continuidad en sus negocios. Por supuesto, ser muy cuidadosos con clientes y proveedores con los que nos relacionamos y sus prácticas. Ya no únicamente hay que tener el cuidado de portarnos bien nosotros, sino que también se porte bien la gente con la que interactuamos y las empresas con las que nosotros nos involucramos. Esta no es una cuestión privativa de 2021. Esto viene desde precisamente 2020 con la reforma penal fiscal y que verá sus principales frutos en los próximos meses. Por supuesto que toca ser muy selectivo del tipo de gente con el que trabajamos y cómo lo hacemos. Y por supuesto, entender la nueva realidad nacional y adaptarnos rápidamente a ella. Vivimos en un país en el cual hay un clima político convulso. Ahora precisamente en momentos electorales donde hay una gran cantidad de información y a veces desinformación también del contexto económico, político, social que vive nuestro país. Y nos toca a nosotros dar esa sensación de calma y de paz a nuestros clientes, pero por supuesto previendo los posibles escenarios que pueden darse y adelantándonos a ello. Y para eso hay que leer el momento histórico. Hoy por hoy vivimos un momento histórico en el que la autoridad fiscal ha elevado sus tasas de recaudación, recauda mucho más que lo que recaudaba antes. Y no solo en un contexto de pandemia a nivel global, en el cual por supuesto ha habido una contracción económica en muchas de las empresas. No solo la autoridad sostuvo sus métricas de recaudación, sino que las ha elevado. Y eso habla de el profundo trabajo de fiscalización que están ejecutando. Y por supuesto de lo importante que debe ser para todas las empresas el adecuado cumplimiento. Obviamente toca organizarnos como gremio en lo formal y en lo informal para establecer redes de apoyo y soporte, para en este camino de retos poder hacerlo en equipo y trabajar de manera organizada. Y de esta forma pues ser mucho más fuertes. Y eso hacemos en Zepin y nos encanta que ustedes se sumen a este tipo de iniciativas, tanto cada vez que se inscriben a un curso, como por supuesto en este tipo de ejercicios completamente abiertos, en los que interactuamos como gremio y hacemos comunidad. Y eso nos encanta y se los agradecemos muchísimo porque es la mejor manera que tenemos los profesionales de la contaduría de hacer valer nuestra posición en la sociedad y por supuesto respaldar y reforzar nuestras necesidades y nuestros propios objetivos como gremio. Así que hay que hacerlo, hay que hacer red, hay que hacer canales de apoyo y soporte. Y obviamente en ese mismo camino y en esa misma condición pues no tomárnosla tan en serio. Poder encontrar equilibrios entre la vida personal y la vida profesional se hace indispensable. Pese a la suspensión de los certificados de sello digital, al uso tributario, a las exigencias del SAT, a la falta de citas que tiene tan contrariado a tanta gente, pues hay vida más allá del escritorio. Hay vida mucho más allá y toca también hacerla para poder disfrutar en un sano equilibrio nuestra profesión y nuestra vida profesional y personal, por supuesto. Y siempre actuar con dignidad profesional, reconocernos y sentirnos orgullosos de ser contadores y exaltar los valores de nuestro gremio, que es un gremio honesto, que es un gremio organizado, que es un gremio disciplinado, en el que todos buscamos siempre estar en constante capacitación y actualización. Es un gremio innovador, que se adapta a la tecnología, que cada vez estamos más integrados a un contexto global, internacional. Y todo eso que hacemos y que somos, hay que exaltarlo como valores de nuestra profesión y reconocer la enorme utilidad que aportan nuestros servicios a la sociedad. Si hoy por hoy el servicio de administración tributaria está recaudando más dinero, no solo es por sus actividades de fiscalización, también es por la gran labor de concientización, de apego a la ley y de sugerencias apegadas al respeto legal que hacemos los contadores a nuestros clientes. Somos partícipes de esa recaudación y es indispensable que hagamos valer esa posición a nivel nacional, por supuesto, pero también en contextos tanto sociales, económicos como políticos. Creo que eso es indispensable y ahí sí le falta a nuestra profesión sentar mano firme y decir esto somos, esto hacemos, esto representamos y como gremio plantear posiciones firmes. Hoy por hoy las instituciones que nos agrupan no lo están haciendo, fungen más como, pues vamos, instituciones de actividades, de relaciones públicas, más que de organización profesional pero bueno, ahí están y nos toca seguir pugnando para que esto cambie y desde el gremio organizado también ejecutar las funciones que nos corresponden para poder posicionar esa relevancia del servicio contable en nuestro país y finalmente descubrir y reconocer que pues 2021, con todo lo que implicaba al arrancar el año, ya estamos prácticamente en mayo, ya a la mitad de este ejercicio, pues no ha sido tan malo como parecía, creo que ha sido un buen año y es un gran año para ser contadores y precisamente hoy 25 de mayo es un buen pretexto para reflexionar en torno a ello, pero no cualquier contador, ser contadores de los buenos, de esos que estamos actualizados, de esos que buscamos siempre el apego a la ley, que buscamos la mejor manera de ayudar a nuestros clientes a cumplir con la ley de la forma más eficaz posible para ellos sin pagar ni un solo peso de más de impuestos, pero tampoco pagar un peso menos, es decir, contribuir de la manera justa que establecen las leyes y eso nos da tranquilidad a nosotros y por supuesto tranquilidad a ellos. Nuestras habilidades y los aportes que hacemos los contadores hoy día son cada vez más importantes y probablemente hoy son más importantes que nunca. Esa idea de que los contadores en algún momento íbamos a ser sustituidos por máquinas y demás, yo creo que está bastante lejana de la realidad. Cada vez nuestras habilidades son más importantes en las empresas y por supuesto que hay que estar ahí a la altura del nuevo reto que implica ser contadores en México todo el tiempo es un reto que va creciendo, que va modificándose y que va demandando más de nosotros y hay que estar a la altura de esas necesidades y hoy es un gran pretexto para reflexionar en torno a ello y poder sentar las bases del futuro que queremos construir. Está en nuestras manos, nuestra profesión está en nuestras manos, dignificarla, reconocerla y hacer de ella una profesión que por supuesto tiene un enorme impacto social, pero que también tenga un reconocimiento a la par de ese impacto y es una labor en la que tenemos que poner manos a la obra todos, todos los días y precisamente pensando en ello antes de irnos a la primera de las participaciones les platicaba yo que tienen ustedes por aquí están por aquí los los premios, los regalos que van a tener y en qué van a poder cambiar esos regalos. Bueno, para los distintos cursos que estamos preparando en junio todos los regalos que estaremos rifando los podrán ustedes aplicar inscribiéndose a cualquiera de los siguientes cursos al de elaboración de estados financieros que arranca el próximo primero de junio del primero al doce al de contabilidad electrónica que arranca del trece al siete de junio el de estados financieros tiene un costo de mil noventa pesos son doce días de trabajo el de contabilidad electrónica cuatrocientos sesenta pesos cinco días de trabajo tendremos del siete al once de junio reforma en materia de outsourcing ya se acaba de publicar precisamente el día de ayer las reglas para efectos del registro de las empresas prestadoras de servicios especializados en materia de outsourcing vamos a trabajar un curso integral de reforma en esta materia así que nos vemos del siete al once de junio tiene un costo de cuatrocientos sesenta pesos del diecisiete al veintiuno de junio análisis e interpretación de estados financieros un costo de cuatrocientos sesenta pesos también cinco días de trabajo y actualización vuelve vuelve la academia hace fin de contabilidad básica del catorce al ocho de julio del catorce de junio al ocho de julio son cuatro semanas de trabajo tiene un costo de mil seiscientos veinte pesos y el wholesale también llegó hace fin así que tenemos de el día de hoy veinticinco al próximo treinta y uno de mayo una preventa en la que en lugar de pagar mil seiscientos veinte pesos que es el precio que tiene la academia hace fin de contabilidad básica pagan solo mil doscientos pesos pero es una preventa únicamente válida del veinticinco al treinta y uno de julio con el wholesale esta gran cantidad de ofertas en servicios digitales bueno se suma a la iniciativa y aquí tenemos la propuesta para ustedes y cerramos el mes con un taller integral de sueldos y salarios del veintiuno de junio al dos de julio y nuestro curso de plataformas tecnológicas y para todos estos cursos precisamente hoy vamos a rifar accesos vales y un montón de sorpresas así que agárrense quédense en el asiento porque van a tener la oportunidad de poder participar por vales y accesos a todos y cada uno de estos cursos y dicho todo lo anterior y en un ratito más hacemos la primera de las dinámicas que va a consistir en un sorteo de diez vales de cien pesos cada uno para canjearlo en cualquiera de este curso vamos a ir avanzando arrancamos con los de a poquito primero los de cien luego nos vamos con los de doscientos luego con los de quinientos y luego nos vamos precisamente con el de mil y bueno obviamente también con los sorteos para miembros de la red Cefim pero antes de esa primera dinámica que la haremos al volver quiero presentarles a la primera de nuestras invitadas se llama Mili Bernardino que es una amiga estimada amiga y colega miembro de la red Cefim con la que tengo el gusto enorme de compartir ya desde hace mucho tiempo fue de las primeras participantes ya hace por ahí de dos mil dieciocho dos mil diecinueve en sumarse a los primeros cursos que dimos probablemente ya se sumó a la segunda a la segunda edición que dimos en línea de nuestro curso de ritmo nos conocemos ya desde hace mucho tiempo y hoy por hoy hemos estado trabajando juntos en el marco de las actividades de la red Cefim en el programa de entrenamiento comercial y operativo como lo han sido las tres colegas que veremos el día de hoy y en el caso de Mili ella nos trae un tema súper interesante ella es una profesional de la contaduría que ejerce a través de GMB asesoría fiscal contable tu contabilidad segura su lema licenciada en contaduría egresada de la universidad de Guadalajara ella opera principalmente en Guadalajara Jalisco y el día de hoy mi querida Mili nos trae va a hablarnos nos trae un tema en torno al régimen de incorporación fiscal así que les invito a que la veamos en este momento déjenme regreso regreso a la transmisión por aquí para enlazarnos con Mili oigan qué gusto ya por acá 84 conectadísimos buenísimo qué bueno que que ya llegaron enseguida arrancamos con los premios pero bueno es tiempo de que nos conectemos en este momento con mi querida Mili Bernardino que nos va a platicar de el régimen de incorporación fiscal así que los dejo con la grata compañía de mi querida Mili y enseguida volvemos bueno pues mi nombre es Mili Bernardino licenciada de contaduría pública y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy muy importante sobre todo para aquellos contribuyentes que son chiquitos aquellos empresarios pequeños que caben perfectamente en este tipo de régimen que está etiquetado así por la autoridad como régimen de incorporación fiscal vamos a empezar a decir bueno este régimen cómo y cuándo nace bueno inicia en el año de 2014 y viene prácticamente a sustituir al régimen de pequeños contribuyentes aquellos tan conocidos y famosos repecos y viene también a sustituir al régimen intermedio que estaba precisamente entre los repecos y los que le seguían vamos a hablar de quiénes son aquellos contribuyentes que pueden tributar dentro del régimen de incorporación fiscal y aquí tenemos el fundamento legal en donde el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta establece que podrán tributar en este régimen quienes realicen tres tipos de actividades y estas son la primera las actividades empresariales es decir aquellos que se dedican al comercio a la industria que por ejemplo puede ser una tiendita de celulares una tortillería esos vendrían siendo las actividades empresariales pasamos después a los a los que enajenan bienes es decir a todos aquellos que tienen productos los comercializan como pueden ser las tienditas de abarrotes las ferreterías todos estos negocios pequeños se puede decir los negocios de la colonia en donde todos vamos a comprar y tenemos en tercer lugar aquellos que prestan servicios para los que no se requiera tener un título profesional es decir prácticamente son servicios técnicos como puede ser un estilista un mecánico cualquiera de estos que pueden desarrollar una actividad para la cual no requieren un título profesional y también pueden ser otros que presten servicios ¿sí? es decir empresas de servicios como una taquería una cocina económica esos también encajan perfectamente en este régimen que es el de incorporación fiscal es muy importante hacer una aclaración todos estos contribuyentes pueden tributar en este régimen siempre y cuando sus ingresos de un año de un ejercicio fiscal no superen el tope de los 2 millones de pesos esa es una de las restricciones que tenemos ahí en la ley que no debemos de superar los 2 millones de pesos de ingresos en un ejercicio fiscal ¿cuáles otros regímenes son compatibles con el RIF? dentro de la ley del ISR se manejan algunos regímenes que pueden o no pueden ser compatibles con el RIF y entre los que sí son compatibles tenemos sueldos y salarios arrendamiento y copropiedad siempre y cuando la suma que yo tenga por el ingreso de sueldos más el ingreso de mi actividad como RIF juntos la suma de ambos ingresos no rebasen el tope de los 2 millones de pesos si estamos en ese supuesto perfectamente podemos encajar en este régimen que es el de incorporación fiscal ahora vamos a hablar por otra parte quienes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal en este caso tenemos a los socios accionistas a los integrantes de personas morales excepto aquellas que trabajan que están como socios de empresas con fines no lucrativos si estás en ese supuesto no puedes tributar en el régimen del RIF otros que no pueden son los comisionistas los mediadores y los corredores entre algunos otros con algunos señalamientos más específicos que hace la ley ¿verdad? de por ejemplo si tus ingresos que tienes no superan el 30% de tus ingresos totales puedes caber perfectamente dentro de este régimen otro supuesto que no te permite estar tributando en el RIF son en plataformas digitales aquí cabe hacer la aclaración que hasta todavía el mes de mayo de 2020 si podían tributar pero empezaron empezó la creación de un nuevo régimen que es de personas físicas que obtienen ingresos por plataformas tecnológicas en donde estaban englobados los que se dedican a repartir cosas por Rappi por Didi los que transportan pasajeros por Uber por Cabify y todos estos estaban antes en el RIF pero a partir de junio de 2020 se creó un régimen especial para ellos que ya no les permite seguir tributando en el RIF y bueno esos son en general las personas que pueden tributar dentro del RIF pero ahora ya metiéndonos un poco más a lo que es el RIF y cómo está todo este asunto de sus ingresos sus deducciones todo esto pasamos aquí a ver que los ingresos para el RIF pueden ser todos aquellos que estén facturados o que tengan operaciones con el público en general siempre y cuando estén efectivamente cobrados ya sean en efectivo por cheque por transferencia bancaria y que correspondan al periodo declarado es decir si yo tengo compras que yo hice y que pagué en efectivo o por medios electrónicos y que los pagué dentro de los meses que yo voy a declarar perfectamente lo puedo meter como una parte de mis ingresos es decir de lo que yo tuve de ganancias por esos servicios o por esas operaciones que yo realicé bueno aquí cabe hacer una aclaración que es muy importante las facturas con el público en general no debemos desglosar de los impuestos ese es un requisito que marca ahí la ley de que las ventas que nosotros realicemos con una persona que llega compra y no nos pide factura la podemos hacer al público en general y para que cumpla con los requisitos del público en general no debe tener el impuesto desglosado esto implica muchas veces cuando por ejemplo tú vas al al súper y compras una televisión ¿no? y no te interesa que te la facturen porque pues esa factura tú finalmente no la puedes meter a gastos no puedes hacer nada con ella pero si es importante que tengas esa factura por una cuestión de garantías etcétera etcétera entonces tú pides tu factura la puedes pedir con tu nombre y que le pongan un RFC que se llama genérico que ahorita vamos a hablar de cuál es este RFC ahora hablando de las partes de las deducciones es decir de aquellas partidas que pueden hacer que ese ingreso que yo obtuve se disminuya para así pagar la parte nada más que debo de pagar de impuestos tenemos las compras y los gastos que son estrictamente necesarios para que nuestra actividad se realice ese es el primer requisito otro requisito es que sean efectivamente pagados así tal cual en el periodo de adquisición es decir que los pagues completamente en el periodo en el que los vas a deducir y que tengan pues un comprobante fiscal que ampare esa compra también lo que podemos tener como perfectamente deducible para este tipo de régimen a diferencia de otros este es un gran beneficio para los regímenes de incorporación fiscal son las compras que hagamos de activos y también el pago de la PTU del reparto de utilidades que por cierto está muy en boga durante estos meses ahora vamos a hablar de los requisitos de las deducciones como les mencionaba hace un ratito los requisitos de las deducciones es que estén amparados con un CFD que tengas tu factura electrónica que tú tengas acceso a tu archivo PDF y a tu archivo XML esa es una parte otra parte que es muy importante es que los pagos que tú hagas que sean mayores a 5 mil pesos sean por medio electrónicos es decir hasta 5 mil pesos yo lo puedo pagar en efectivo y es perfectamente deducible cuando para otros regímenes nuestro tope es de 2 mil pesos en este caso de los regímenes de incorporación fiscal son de 5 mil pesos después de 5 mil pagados con medios electrónicos y son deducibles otros requisitos que están registrados en el aplicativo de mis cuentas si no tienes tú por ahí registrado algún documento te metes al portal al aplicativo mis cuentas registras tu documento factura y listo puede ser perfectamente reducible aquí hay que tomar en cuenta que en el hablando de los combustibles si tú para todos los regímenes en general uno de los requisitos es que los combustibles a partir de un peso sean pagados con medios electrónicos y un gran beneficio para estos contribuyentes del régimen fiscal es de que si tú tienes facturas por combustibles que sean menores a 2 mil pesos las puedes pagar en efectivo y son perfectamente deducidas es un gran beneficio para estos contribuyentes cálase el comentario que es uno de los otros beneficios que tienen estos contribuyentes del RIF que ellos podrán deducir las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio por la adquisición de activos fijos gastos o cargos diferidos para los demás regímenes si compro un activo fijo que puede ser desde una computadora una motocicleta un automóvil una maquinaria todo eso la ley nos dice para otros regímenes que tengo oportunidad de deducirla según los topes que hay de deducción y según los porcentajes que hay y que ese porcentaje se va a dividir durante 1, 2, 3, 4 años etc. y para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal si el activo fijo que compran lo pagan y tienen su factura en un solo bimestre lo pueden hacer perfectamente deducible es decir un auto una computadora todos estos que ya mencionamos entran perfectamente en este beneficio y aquí es importante hacer una observación por lo regular si yo voy a comprar un activo fijo lo más seguro es que mis ingresos digo hablando de un automóvil de maquinarios todo esto lo más seguro es que en ese bimestre mis gastos van a ser mayores que mis ingresos ¿qué va a pasar con esa diferencia? ¿dónde queda? bueno en este caso cuando los ingresos son superiores a los gastos y compras del periodo correspondiente esa diferencia entre ambos se considerará como deducible el siguiente o los siguientes periodos hasta agotarse eso es algo muy bueno porque es un saldito que traemos ahí arrastrando y que bueno en el supuesto de la compra de un auto y si estamos hablando de negocios pequeños bueno eso que yo ya pagué me va a servir durante algunos periodos incluso puede ser por un año o más y lo voy a traer arrastrando hasta que me lo agote completamente eso es otro muy buen beneficio para estos contribuyentes ¿qué beneficios tengo con el régimen de incorporación fiscal? bueno tenemos un beneficio que es muy importante en el pago del impuesto que es que vamos a tener una reducción gradual del descuento hasta completar 10 años es decir en el primer año yo no voy a pagar nada de impuesto quiere decir que voy a tener el 100% de descuento del impuesto que se genere en el segundo año voy a pagar un 10% del impuesto que me salga a cargo esto quiere decir que voy a tener un 90% del descuento y así sucesivamente en el tercer año voy a tener un 80% de descuento en el quinto año el 60% en el 90% el 20% hasta llegar a 10 años en donde yo gozo del último 10% que tengo de descuento y a partir del año 11 cambio otro régimen y pierdo ya completamente me agoté este descuento que tendría yo por ser contribuyente del régimen de incorporación fiscal existe pudiéramos llamarlo como una especie de bloque de contribuyentes que son muy 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 chiquititos por lo regular pues las tienditas de abarrotes todos estos negocios muy chiquititos cuyos ingresos en el ingreso en el ejercicio inmediato anterior no rebasan a los 300 mil pesos van a seguir teniendo este beneficio de aplicar el 100% de descuento si no van a pagar impuesto puesto que tienen un ingreso muy 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 bajito este es un muy buen beneficio buen beneficio también para este tipo de contribuyentes chiquitos así como en todo ¿no? tenemos beneficios tenemos obligaciones también y para los clientes de este régimen que es comúnmente conocido como RIF tienen algunas obligaciones entre ellas es una muy importante que están obligados a entregar sus comprobantes fiscales a los clientes que les hacen alguna compra ¿sí? para este efecto ellos cuentan con una herramienta gratuita que está en la página electrónica del SAT ¿qué tienen que hacer? tener a la mano su RFC una contraseña que les proporciona también el SAT con eso entran y elaboran sus facturas ahí es cuando se hacen todos los registros uno por uno o de los clientes que llegan y se piden una factura ya sea que la quieran al público en general o ya sea que la quieran con un nombre determinado con un RFC determinado ingresas todos los datos ahí al al portal del SAT y listo puedes elaborar ahí tu factura y hay otros otros casos en los que por ejemplo puedes entregar unos le llaman la ley comprobantes simplificados ¿sí? en esos comprobantes simplificados estamos como RIF obligados a entregárselos a nuestros clientes siempre y cuando la compra que ellos hagan sobrepase los 250 pesos es decir si llega una persona compra te paga se va y lo que te compró lo pasa de 250 pesos bueno tú haces tu anotación vas a hacer tus anotaciones para al final del día hacer una sola nota global o una factura global o una factura por semana por mes pero estos estos comprobantes simplificados no estás obligado a entregárselo si no pasa de 250 pesos ¿sí? es importante cuando el cliente te solicita tú tienes la obligación de entregar una factura electrónica un CFDI de un peso en delante ¿sí? si el cliente te dice sabes que yo vine y te compré tres clavos y esos tres clavos cuestan tres pesos yo quiero mi factura de esos tres pesos estamos obligados a entregarse sí o sí tenemos que entregar ese comprobante fiscal a nuestros clientes ¿cómo son estos comprobantes simplificados? ¿verdad? bueno anteriormente en muchos negocios teníamos las notas de venta estos bloques que íbamos comprábamos a las papelerías y de esa manera pues los expedías ahí lo llenaban le dabas una nota a tu cliente tú te quedabas con la copia y con eso ibas registrando tus ingresos bueno pues ya la autoridad ahora tiene aquí ciertos requisitos que deben de cumplir estos comprobantes entre ellos está que debe de tener el RFC del emisor el lugar y la fecha de expedición debes de anotarle la fecha debes de tener un folio y en el comprobante en lo que es el cuerpo del comprobante debes de ponerle ahí qué cantidad la descripción si tienes precio unitario el importe debe de decir que es un comprobante simplificado que es para ventas del público en general y qué es del régimen de incorporación fiscal nota importante estos comprobantes no puedes hacerlos en la computadora estos deben de estar hechos en una imprenta y deben de tener ya todos sus folios que la misma imprenta se los se los coloca y es la manera en la que tú puedes imprimir estos comprobantes simplificados mismos que después los sumas todos y van a una factura de ventas al público en general aquí está es un ejemplo ahí tenemos claramente nota de venta todos los datos que se necesitan ahí está listo son los requisitos mínimos con los que debe de cumplir el comprobante tú le puedes poner el logotipo que quieras en los colores que quieras simplemente con que cumplamos con estos requisitos estamos del otro lado sin problemas para poder expedirlos en esto que mencionábamos de los comprobantes simplificados hay algo que es muy importante un comprobante simplificado tiene que finalmente cada diario por semana al mes o ya sea por bimestre juntar todas estas operaciones es decir sumarlas y hacer un solo CFDI con un registro federal de contribuyentes que va a ser el genérico y que en este caso es el XA XX 010101 000 ese es el el registro que deben de contar todos estos comprobantes es importante ya decíamos también que no se deben de desglosar los impuestos para que ese ese CFDI tenga esa validez de público en general y bueno esto pues obviamente suena muy bonito está muy padre pero pues desafortunadamente no puede ser para siempre la ley establece por ahí una permanencia en el RIF y esto es que durante 10 ejercicios fiscales consecutivos tú puedes permanecer en este régimen desde que empiezas del 0% de pago de impuestos hasta que tu impuesto lo pagas al 100% como debe de ser pero ese es el tiempo en el que tú puedes permanecer y automáticamente tú sales del RIF cuando no presentas dos declaraciones consecutivas en bimestres es decir por ejemplo en el bimestre de enero febrero que nos tocaría presentar en marzo no presentaste una declaración y luego se te viene el mes de marzo y de abril y en mayo no vuelves a presentar esa declaración automáticamente sales del RIF ¿verdad? y otro supuesto es cuando tus ingresos superan los 2 millones de pesos cuando tú ya vas sumando y ese negocio fue muy bien es un negocio que empezaste que va muy bien superan los 2 millones de ingresos bueno pues es momento de decirle hasta aquí no puedo seguir tributando el RIF y paso a tributar al siguiente régimen que es ya el de personas físicas ya sea con actividad empresarial que sería en el que encajaríamos aquí porque si hablamos de servicios profesionales ahí estamos hablando ya de otra cosa ¿no? que son los que requieren de título profesional que no cabrían como en este tipo de régimen que es el régimen de incorporación fiscal y bueno la conclusión que tenemos aquí que es la que conocemos todos incluso pues los clientes los negocios se llegan a dar cuenta que es un régimen muy noble que permite a los negocios pequeños que se integran a la formalidad no estás obligado a llevar una contabilidad este puedes hacer las notas de venta puedes generar facturas ¿eso qué significa? al momento en que tú tienes esa facilidad de poder expedir una factura inmediatamente tienes más clientes ¿por qué? porque muchos es lo que estamos buscando ¿no? la situación de la facturita para poder deducir los de mis ingresos me toman esos gastos que solamente son deducibles y junto con los requisitos perdón de los comprobantes fiscales algún otro beneficio que yo le veo a este régimen que es muy bueno es que al estar teniendo todos tus movimientos puedes recibir transferencias electrónicas vas y abres una cuenta simplemente puedes ser una una cuenta de ahorros de esas que en muchas ocasiones no te cobran comisiones o de que te cobran una comisión muy muy menor y puedes recibir los pagos de tus clientes por transferencias electrónicas y con esto vas haciendo un historial crediticio que eso a la larga pues te lleva a que en un futuro seas acreedor de algún crédito que alguna institución bancaria te dé y que con eso pues puedes hacer que tu negocio se vaya a incrementar ¿verdad? es algo realmente es un régimen muy noble este de muchos beneficios y que bueno te permite integrarte a la formalidad y poder tener un negocio bien establecido me dio mucho gusto estar con ustedes y seguimos aquí muy buenas noches tengan todos buenas noches como Riff junto Listo muchas gracias querida Billy por acá tenemos algunas preguntas nos comenta tenemos por aquí a mi estimado por aquí tenía yo una pregunta déjeme mi estimado Emilio si no me equivoco era Emilio quien preguntaba si podía hacer preguntas y por supuesto al final tendremos un conversatorio con nuestras tres ponentes y por acá tenemos un caso que nos expone Juan Carlos Madrid bastante interesante en el que nos dice tengo un bar y la primera vez que me inscribí al SAT el que me registró me puso en otro régimen que no me correspondía por mala onda un contador que tuve lo cambió al Riff pero últimamente la página ya no lo deja dar de alta nuevas actividades porque le dice que no es Riff leyó que mediante la PRODECON podía quejarme de la situación ya que la ley no dice expresamente que exista esa restricción ¿qué piensan de mi caso? ¿debo intentar esto o me cambio de régimen a persona física con actividad empresarial? bueno Juan Carlos aquí lo primero que tendríamos que comentar es que eventualmente sí podría haber un juicio de amparo al respecto más allá de hacerlo con PRODECON que obviamente es una alternativa lo puedes hacer también a través de un equipo de abogados obviamente puede ser un proceso largo y caro pero independientemente de eso vale la pena que lo contemples que lo consideres si así te parece conveniente sin embargo independientemente de esa situación te vamos a poner en contacto ahora al final les vamos a dar los datos de nuestras queridas ponentes en este caso te vamos a poner en contacto con Milly Bernardino para que si necesitas apoyo al respecto ella es una estupenda experta y al ratito la tendremos de vuelta platicando con nosotros para que nos cuente y evidentemente es una situación bastante compleja la que tú presentas porque desde un punto de vista informático la autoridad no permite no permite hacer esos cambios sin embargo si hay controversias y únicamente ha habido un antecedente en todo el país de un caso a través de un juicio de amparo que gana la PRODECON en ese sentido no se han sentado todavía jurisprudencias al respecto pero valdría la pena que te hagas acompañar de un equipo tanto jurídico como contable que te guíe en el proceso y te vamos a poner en contacto con Milly así que Emilio las preguntas las vamos a dejar para el final pero me parece muy interesante que tengan esta participación por acá dice Marcos si un contribuyente RIF que por la permanencia ya le da ISR a pagar ¿qué pasa con esos pagos provisionales? para empezar no son provisionales son definitivos y los tiene que hacer dice por acá Emilio al cierre de cada bimestre se hace la factura en general se tiene 72 horas así es la fecha de factura diferente a la del bimestre que se está cerrando ¿qué se hace? ¿se cancela la factura? no si la expides en esas 72 horas estás en perfecto tiempo porque ese es el plazo que nos prevé la resolución de miscelánea fiscal pero al ratito regresa a Emilio para contarles que antes de que se nos vaya el tiempo vayamos a la primera de estas dinámicas aquí tenemos 100 ahorita les digo cuántos porque acá tengo la lista 162 registros de todos y cada uno de ustedes y vamos a en esta primera etapa a rifar los primeros valecitos de 100 pesos vamos a arrancar de 100 hasta llegar a los de 1000 al de 1000 y a los de 500 y demás pero por lo pronto vamos a arrancarnos con los de 100 ¿quiénes están aquí? aquí tenemos a 162 dos colegas que se registraron a través de la convocatoria que lanzó Cefín completamente gratuita para formar parte de este evento y por ese simple hecho por ya haberse registrado y estar pendientísimos de nuestras comunicaciones les compartimos pues esta dinámica vamos a sacar 10 nombres de aquí y cada uno de ustedes de esos 10 que vamos a mencionar se van a llevar un vale equivalente a 100 pesos vamos a empezar de a poquito 100 pesos que van a poder cambiar en cualquiera de los cursos de junio que les comentábamos hace un ratito a la academia de contabilidad básica al taller de elaboración de estados financieros a nuestro próximo curso de plataformas al curso de análisis e interpretación de estados financieros a cualquiera de esos al taller integral de sueldos y salarios al curso de reforma en outsourcing a cualquiera de nuestros cursos programados para el próximo mes de junio y arrancamos con los nombres que ha usado a los que estén por aquí que seguramente sí porque somos 114 acuérdense que estamos haciendo esta transmisión al mismo tiempo a través de nuestra página de facebook de impuestos al día a través también de la página de facebook de ese fin del centro de estudios fiscales innovación y negocios y a través de nuestro canal de youtube en total habemos 112 personas conectadas en este momento y nos da muchísimo gusto que así sea y bueno el primer afortunado la primera afortunada que lo tenemos se llama yasmín guadalupe ramírez quirós ya tienes tu primer tu primer el primero de los bonos yasmín guadalupe repito el nombre por aquí lo tenemos a ver si se ve en pantalla no casi no se ve pero dice yasmín guadalupe ramírez quirós ya tienes un bono de 100 pesotes para festejar este día del contador y la contadora por acá tenemos también a verónica esperanza amador felicidades verónica a los que anden por aquí que escucharon su nombre digan hey soy yo para que sepamos que andan por aquí que son ustedes por acá tenemos a lucio te calixco te corral también felicidades lucio por acá tenemos a salieron doce aquí ya llevamos cuantos tres cuatro con graciela sotelo rodríguez graciela felicitaciones tienes un bono de 100 pesotes y a maria teresa tierra negra llanos también felicidades maria teresa ya van cinco vamos por cinco más y estos son los primeros empezamos con los de 100 pesotes pero de ahí vamos avanzando y obviamente si no han escuchado su nombre es porque sigue aquí participando por acá tenemos a ricardo pérez ricardo también felicidades y a ricardo me pareció verlo por aquí conectado hace rato así que ricardo pérez felicitaciones tienes un bono de 100 pesos llevamos dos cuatro seis el séptimo séptima sara cornejo que también andaba por aquí sara hace un rato sara también felicitaciones ya tienes un bono de 100 pesos vamos a ver quién más llevamos dos cuatro seis siete vamos a sacar tres de jalón para que sean estos tres últimos y aquí está otro que se lleva un bono de 100 pesos gabriela garcía castillejos felicitaciones gabriela por acá tenemos a leticia tirado también felicitaciones para leticia y a jose luis solamente nos puso así jose luis y su correo es cp.jluis arroba hotmail.com así que felicitaciones ah por aquí anda sara excelente ricardo y sara felicitaciones son de nuestros primeros primeros participantes en ya ganar felicidades y obviamente todavía siguen participando por la última de las dinámicas aquí ya se llevaron ya tienen completamente asegurado su vale de 100 pesos repito los ganadores de esta primera etapa verónica esperanza amador lucio te calix cote corral yasmín guadalupe ramírez quirós gabriela garcía castillejos graciela sotelo ramírez maria teresa tierra negra ricardo pérez leticia tirado sara cornejo y jose luis así que felicitaciones a todos felicitaciones muchas felicidades les dice mi querida lis gonzález y bueno eso recibimos con los primeros dos descuentos del 25% porque en esta en esta transparente aquí están los registrados y aquí están los miembros de la red aquí hay 60 60 registros y vamos a sacar los primeros dos que se van a llevar un 25% de descuento en su próxima membresía para aquellos que van a pagar su membresía de junio algunos ya la pagaron si ustedes ya la pagaron no pasa nada el 25% se les aplica en la siguiente y quiénes son por ahí que redoblen los tambores ahí les va se trata de Nubia Miranda Hernández Nubia felicidades te llevas un 25% de descuento listo todo tuyo mi querida Nubia que por aquí andaba conectadísima y vamos por uno más a ver este quién es Georgina de la Cruz querida Gina Georgina de la Cruz Pino también se lleva un 25% de descuento y son los primeros pero vamos por más más al ratito así que Lucio felicidades Lucio por acá felicitan a mi querida Mili también mi estimado Fernando y demás felicitan a Mili por aquí Liz Emelí Gómez también felicita a Mili estupendo regresamos con Mili en un ratito más para poder seguir platicando y bueno ahora es el turno de presentarles antes de ir con nuestra siguiente dinámica en la próxima dinámica vamos a rifar 5 vales de a 200 y dos más del 25% para miembros de la red se fin así que antes de irnos con eso hablemos de facturación electrónica y para ello les quiero presentar déjenme por aquí pongo la reseña de mi querida Liz aquí la tenemos Alicet Emelí Gómez Pinto ella es licenciada en contaduría pública por la universidad Cuauhtémoc Campus Puebla ejerce la profesión a través de su propia firma contable Gómez Pinto asesoría contable y fiscal para pymes y personas físicas otra destacadísima miembro de la red se fin que nos acompaña el día de hoy y básicamente su lema es que la consultoría efectiva para tu negocio es lo que ella ofrece un despacho contable que trabaja de la mano con micro pequeñas y medianas empresas y el día de hoy mi querida Liz nos va a platicar en torno a la facturación electrónica y a mí me da muchísimo gusto y me emociona mucho presentárselas porque Liz además de ser una estupenda profesional es una buena amiga miembro de la red se fin desde hace muchísimo tiempo y colega que nos hemos venido acompañando durante muchos muchos meses y años ya seguramente y bueno el día de hoy tengo el enorme gusto de poderse las presentar y que ustedes la conozcan ella nos va a hablar a fondo y con lujo de detalles en torno a la facturación electrónica así que enseguida los dejo con Liz y por supuesto al concluir volvemos con una dinámica más así que adelante les presento a Lizeth Emily Gómez Pinto adelante querida Liz Buenas noches bienvenidos a nuestra jornada de actualización fiscal por el día del contador que celebra CEFIN el centro de estudios fiscales innovación y negocios mi nombre es Lizeth Emily Gómez Pinto y soy contador público egresada de la universidad Cuauhtémoc Campus Puebla pues el día de hoy tengo el gusto de platicar con ustedes acerca de lo que es la factura electrónica ¿qué es la factura electrónica? pues la factura electrónica es también llamada CFDI es un documento que avala ante el servicio de administración tributaria las operaciones y transacciones que realizan tanto las personas físicas como las personas morales es su nombre su sigla significan comprobante fiscal digital por internet el famoso CFDI y es utilizado como un comprobante fiscal digital ¿qué es la factura electrónica o CFDI? pues miren hasta el 2004 todas las facturas en México se hacían de forma impresa en tinta y papel pero este mismo año la Secretaría de Hacienda comenzó a hacer un cambio paulatino hacia la facturación electrónica 10 años después en el 2014 se estableció que todas las facturas ya tenían que hacerse de forma digital y fue así como el uso de la facturación electrónica se volvió obligatorio ¿dónde empezó todo? pues en el artículo 29 y 29A del código fiscal que nos dice que cuando las leyes establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen por los ingresos que se perciban por las retenciones de contribuciones que se efectúen los contribuyentes deben de emitir mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT cabe mencionar aquí que la ley nos dice que es a través de la página de internet del SAT pero como todos sabemos existen muchos sistemas de facturación en el mercado y dependiendo del contribuyente dependiendo muchas veces de nosotros los contadores que le sugiramos a nuestro cliente pues hay de diferentes precios unos más sencillos unos menos sencillos pero no es estrictamente necesario hacerlo por la página del SAT claro que la página del SAT es gratis ¿cuáles son las obligaciones que tienen los contribuyentes a la hora de emitir estas facturas estos comprobantes fiscales? pues es contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente la famosa fiel es tramitar ante el SAT el certificado de sello digital puede ser uno por contribuyente si tiene muchas sucursales o una por sucursal dependiendo de lo que el cliente necesite de lo que nosotros como contadores determinemos o les podemos sugerir qué es lo que es más conveniente y poner a disposición de sus clientes los CFCIs respectivos ¿qué otra obligación tiene el contribuyente? pues enviar al SAT el CFDI por medios digitales antes de su expedición para que la autoridad es decir para que el SAT pueda validar que cumpla con los requisitos para que le asigne el folio al CFDI y para que incorpore el sello digital del SAT aquí en la lámina les puse un ejemplo de facturación electrónica suponiendo que sale emitimos la factura por medio del SAT nos autentificamos con la fiel después llenamos el cuerpo de la factura los datos que nos pide ya sea la página del SAT o que nos pide el sistema de facturación que estemos utilizando posteriormente ingresamos los datos de nuestros sellos de nuestro certificado de sello digital y se envía al SAT esto es cuestión de segundos todos los que hemos realizado facturas lo sabemos es en cuestión de segundos el SAT nos regresa nuestra factura como comúnmente la llamamos timbrada y este ya viene con validada obviamente por el SAT ya viene con el folio del CFDI y viene con el sello digital del SAT y ya con esto nosotros podemos enviarle a nuestros clientes la factura electrónica el CFDI ya con todos cumpliendo con todos los requisitos de la ley que otra cosa cumplir con las obligaciones que en materia de informática determina el SAT mediante las reglas de carácter general esto es básicamente para desarrolladores y proveedores de facturas esta es la información que ellos necesitan cumplir para que las facturas emitidas por medio de ellos cumplan con los requisitos ahora bien cuáles son los requisitos fiscales de los CFDI anteriormente funcionaban a mano cuando eran a papel o en papel las facturas tenía que tener ciertos requisitos como era el nombre completo del cliente su dirección código postal eso era básico y de quien emitía las facturas tenía que llevar el nombre el régimen fiscal el domicilio fiscal perdón el RFC obviamente si faltaba alguno de estos datos la factura no era válida entonces si por alguna situación se nos olvidaba llenar algún dato esa factura no era válida ahora bien a partir de que nacen las facturas electrónicas la clave del RF sería el régimen fiscal del emisor es suficiente el número de folio fiscal el sello digital del SAT así como el CSD del contribuyente que lo expide que es lo que acabamos de explicar que es lo que el SAT valida asigna e incorpora a la factura eso necesita llevar el CFDI además de el lugar y la fecha de expedición eso es muy importante y de la persona que recibe la factura la clave del RFC del receptor la cantidad unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o goce temporal que amparen eso va dentro del cuerpo de la factura la descripción de qué es lo que estamos vendiendo producto o servicio y el valor unitario consignado en número también es necesario el importe total consignado en número o letra conforme a lo siguiente cuando se paga en una sola exhibición en el momento en que se expida el CFDI se debe de señalar expresamente que se pagó en una sola exhibición se pagó de contado cuando no se paga en el momento se emitirá un CFDI por el valor de la operación y posteriormente por cada pago que se reciba el famoso complemento de pago también se debe de señalar la forma en que se realizó el pago ya sea en efectivo transferencias cheques tarjetas y monederos cabe señalar aquí que hay que recordar que de acuerdo al régimen en que tributan nuestros clientes hay un monto máximo para pagos en efectivo entonces eso debemos de cuidarlo muchísimo porque si exceden el pago en efectivo de acuerdo al régimen pero la factura por ejemplo del gasto viene pago en una sola exhibición y fue pagado en efectivo aún así no es válido acuérdense que hay que respetar esa parte también hay que tener mucho cuidado ahora las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito o cuando los datos se plasmen de forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente acuérdense los famosos gastos no deducibles hay que tener mucho cuidado cuando recibimos una factura revisar que los datos que les estamos mencionando se cumplan igualmente a la hora de que nosotros imitamos una factura el traslado de los impuestos bueno los contribuyentes que expidan CFDI desglosarán de forma expresa y por separado los impuestos de que se traten por tasas y o cuotas es decir cuando los productos o servicios del comprobante estén grabados por la misma tasa o cuota deberán incluirse dicha tasa o cuota en el CFDI incluso cuando se trata de la tasa cero si se compra por ejemplo una computadora un mouse un teclado y todo está tasado el 16% debe de separarse debe de desglosarse el IVA que estamos cobrando cuando sean varias tasas o cuotas o dos o más impuestos deberán señalarse todas las tasas aplicadas a cada uno por ejemplo en un recibo de honorarios nosotros pues establecemos el subtotal la tasa de IVA por ejemplo 16% y tenemos que especificar el importe de las retenciones que se realizan el IVA y la retención de ISR y luego el total cuando haya conceptos grabados y exentos habrá que detallarlo también ahora bien los detalles de las mercancías según el artículo 40 del reglamento del código fiscal nos dice que los bienes o las mercancías que amparen los CFDIs deberán describirse detalladamente considerando sus características esenciales como por ejemplo marca, modelo, número de serie especificaciones técnicas o comerciales entre otras a fin de distinguirlas de otras similares por ejemplo si nosotros nos dedicamos o nuestros clientes se dedican algunos se dedican a vender refrigeradores por ejemplo y tenemos el refrigerador marca X modelo 01 con número de serie 0001 y tenemos 10 de esos pues debemos de tener el número de serie 0001 o por decir un ejemplo 002 003 hasta el 10 y si nosotros vendemos el refrigerador número de serie 001 debemos de especificar en el cuerpo de la factura que es marca X modelo 001 con el número de serie 00001 eso lo diferencia de los demás refrigeradores que tenemos de la demás mercancía que tenemos y es una parte importante dentro de nuestro CFDI que tipos de CFDI existen ahorita en la actualidad están vigentes el de ingreso egreso traslado nómina y pago el catálogo de productos y servicios esto puede al principio ser un dolor de cabeza es la clasificación del catálogo en la que se integra de acuerdo con las características comunes de los productos y servicios y si están interrelacionados los sextos la cual se estructura de la siguiente manera en una división que se identifica por el primero y el segundo dígito de la clave el grupo por el tercer y cuarto dígito el quinto y sexto dígito es la clase y finalmente el producto se identifica con el séptimo con el séptimo grupo esta es la página del SAT pues nos muestra nos presenta el catálogo de productos y servicios del que estamos platicando es sencillo de utilizar les voy a explicar el tipo seleccionamos y nos dice si lo que estamos buscando es un producto o un servicio suponemos un servicio en la división el primer y el segundo dígito de la clave nos da por ejemplo todos los tipos de servicios que tiene registrados el catálogo del SAT por decir algunos servicios educativos financieros servicios de salud en grupo nos dice el quinto y el sexto dígito por ejemplo grupos de banca e inversión grupo de finanzas de desarrollo grupos de servicios de contabilidad de auditoría y finalmente en la clase nos dice servicios de contabilidad servicios de auditoría y finanzas corporativas nosotros con esa información vamos ubicando qué es lo que estamos buscando en este caso puse como ejemplo un servicio y basta con utilizar la clave de color naranja cuando es muy general y no encontramos específicamente el producto o servicio que nosotros estamos buscando con la clave naranja que nos aparece esa es válida para el SAT ahora bien el ejemplo que utilizamos es la división de los dos primeros dígitos 84 que es para fines de análisis en el grupo en este caso por ejemplo servicios de contabilidad de auditoría la clase dígitos para identificar los productos que comparten características comunes servicios contables en este caso y la mercancía o producto eso nos lo da por default el SAT entonces para la clave 84 11 15 00 la descripción es servicios contables vamos con la clave de unidad de medida la clave de unidad de medida va de la mano con la presentación del producto o servicio que nosotros estamos entregando kilo litro pieza servicio etcétera hay un listado que emite el SAT sin embargo aquí les presentamos cuatro el E48 que es la unidad de servicio que es el que utilizaríamos nosotros como contadores el H87 que es pieza es la unidad de contrao para las piezas artículos KGM es kilogramos que es una unidad de masa igual a mil gramos y ZZ es mutuamente definido que es la unidad de medida acordada en común entre dos o más partes existen dos métodos de pago para las facturas electrónicas hablando de los métodos y formas de pago y son pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido cuando la factura se cobre al momento de la emisión deberá anotarse en el campo método de pago la leyenda pago en una sola exhibición el famoso o cuando la factura no se cobre al momento de la emisión deberá anotarse en el campo método de pago la leyenda pago diferido o en parcialidades ojo cuando se cuando se cubre el monto total de la factura no importa si es en efectivo tarjeta de crédito este transferencia electrónica lo que debemos de poner como método de pago es pago en una sola exhibición cuando se pague una parte de la factura por ejemplo y quedemos a deber el resto de la factura o nos queden a deber el resto de la factura la factura el CFDI debe de indicar como método de pago pago diferido o en parcialidades y posteriormente hacemos los pagos correspondientes para cubrir el monto total no importa el asunto es que en la factura original deben de marcarse como método de pago pago diferido o en parcialidad la factura electrónica el comúnmente conocido CFDI es parte de la base para comprobar las transacciones que realizamos en nuestras actividades diarias anteriormente al llenarse a mano y con requisitos mínimos se prestaba manipulaciones en perjuicio muchas veces de la autoridad razón por la cual se realizaron los cambios que derivaron en las facturas electrónicas las que tienen características que si no son cumplidas simplemente no son deducibles no es nada complicado simplemente como contadores debemos seguir al pie de la letra las leyes para elaborarlas y así daremos a nuestros clientes la seguridad de que sus facturas electrónicas están realizadas de manera correcta les agradezco muchísimo su atención muchas muchas gracias si quieren ahondar en el tema de factura electrónica les recomiendo nos acompañan en el curso de facturación electrónica que imparte CEFIN la red CEFIN nos ayuda y nos apoya en estar actualizados en estar al día en todas las disposiciones y por si se nos olvida algo por el mundo de información que manejamos pues este apoyo es básico muchísimas gracias muchísimas gracias maestro Alfredo Cobos por la invitación y espero que se queden con la siguiente ponencia que es la contadora norma y al final para las sorpresas que les tiene la red CEFIN muchísimas gracias 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 querida Liz estupenda estupenda explicación en materia de facturación electrónica enseguida volvemos con Liz y con Mili y con Norma que enseguida la van a conocer y vamos a platicar los cuatro en torno a estos temas a la contaduría al futuro de la profesión y a muchas cosas que seguramente les interesan y bueno felicitarles a los que ya ganaron y qué les parece si caminamos hacia la segunda de nuestras dinámicas ahora vamos a repartir cinco vales pero ya no van a ser de cien pesos ahora van a ser de doscientos pesotes para los registrados y acuérdense que nos espera todavía los dos vales uno de dos de quinientos y uno de mil así que vamos para allá arranquemos primero con estos cinco de doscientos y tomen nota de aquellos que resulten ganadores cuando escuchen su nombre díganos hey soy yo para que sepa todo mundo que aquí andas y que andas de mucha suerte el día de hoy así que vamos por los siguientes cinco que se llevan todos estos un vale de doscientos pesotes y tenemos por acá a Alesia Dávila felicidades Alesia por acá felicitaciones para mi querida Liz Nora Patricia Gómez nos dice que felicidad es muy bien explicado así es es una estupenda profesional mi estimada Liz Gómez y Alesia Dávila felicidad ya tienes tu vale de doscientos pesotes vamos por nuevos compañeros por acá Wilber Alejandro querido Wilber te llevas un valesote de doscientos pesotes también listísimo para ti y por acá tenemos vamos a ver quién más está registrado tenemos por acá a Leonor Barreras Valdés también felicitaciones Leonor ya llevamos tres nos faltan dos más y vamos a ver quién anda por aquí Marta Alicia Contreras Vallín felicidades Marta también ya tienes un vale de doscientos pesotes y por acá el quinto y último es para Joaquín Méndez Joaquín felicitaciones también repito quiénes son los ganadores y todavía los que no han escuchado su nombre aquí siguen participando van por los vales dos de quinientos pesos cada uno y uno de mil así que estén muy pendientes repito los nombres de estos ganadores de cada uno de un vale de doscientos pesos para canjearlo en cualquiera de los cursos de fin del próximo mes de junio tenemos a Wilber Alejandro Cap a Alesia Dávila a Leonor Barreras Valdés a Marta Alicia Contreras y a Joaquín Méndez ahí está el regalo del día del contador así que felicidades para cada uno de nuestros ganadores por acá también tenemos felicidades para Mili y Liz que excelente trabajo nos dice Zaira García si es unas grandísimas profesionales pregunta Eduardo que él solo ha tomado el seminario de actualización fiscal y quiere tomar el de elaboración de estados financieros excelente eres bienvenido arranca el próximo lunes querido Eduardo que como pueden pertenecer a la red ZFIN hemos lanzado dos convocatorias de admisiones a la red ZFIN somos un grupo de profesionales que nos mantenemos en constante actualización trabajo colaborativo y esquemas de entrenamiento de innovación y bueno obviamente un proceso de coaching y un montón de beneficios tendremos una nueva convocatoria el próximo mes de diciembre la primera la tuvimos en el mes de diciembre pasado y ahí tenemos una gran cantidad de miembros fundadores dentro de ellas precisamente Liz Millie y a Norma que enseguida la van a conocer y bueno por supuesto una gran cantidad de profesionales de estupenda calidad y a los que además podemos ya tener en nuestra lista de amigos y en el pasado mes de abril tuvimos una nueva convocatoria en la que se sumaron nuevos colegas que también están recién unidos al grupo y son estupendos profesionales así que pronto en diciembre tendremos una nueva convocatoria de admisiones Eduardo por acá tenemos Diego le felicita también a Smilly que felicita a mi querido Liz por acá Liz les agradece gracias Liz enseguida volveremos a platicar contigo felicidades a los ganadores les dice por acá también Melisa y Fer que felicita muchísimo a Liz por supuesto Vicky Torres también felicita a Liz y bueno ya hicimos la rifa de estos vales de 200 pesos para los registrados y para los miembros de la red aquí todavía hay 58 de ustedes que tienen obviamente pueden llevarse vamos a rifar en este momento dos vales del 25% de descuento más al ratito dos del 50 y uno del 100 así que todavía los que no han salido sus nombres mi querida Nubia y Gina ya tienen su regalazo del día del contador se llevan un 25% de descuento y vamos por dos más así que vamos a ver quienes dos de nuestros colegas de la red se llevan en este momento un 25% de descuento en su membresía del mes de junio para festejar el día del contador a ver aquí sin ver y acuérdense que si ya pagaron se aplica en la siguiente así que no se preocupen Cosme Gutiérrez Pérez felicidades Cosme te llevas un 25% de descuento en tu próxima membresía y por acá déjeme ver quién más anda por aquí Guadalupe Karina Serrano Esteves también felicidades Karina te llevas un 25% de descuento en tu próxima membresía felicidades felicidades a los dos y a los miembros de la red que no han aparecido sus nombres aquí siguen participando vamos por dos males del 50% de descuento cada uno y uno del 100 así que seguimos en ello les felicito por acá también mi querida Francis Francisca Herrera excelente participación así es también por acá Liz González felicita a Liz Gómez y por acá tenemos también a Gabriela García que felicita a Liz efectivamente un estupendo trabajo de nuestras colegas y llega el turno de que conozcan a otra miembro de la red CEPIN ella se llama Norma Tobar y déjenme les presento su reseña en este momento nada más denme un segundito para que yo la abra y enseguida se las comparto dice por acá Emilio felicita también a Liz muy bien explicado Melisa felicidades también a los ganadores les desea Vicky Vicky tú sigues participando por aquí todavía está tu nombre así que felicidades a todos también y tengamos la expectativa de los que siguen y bueno ahora les comparto a mi queridísima Norma Tobar denme un segundito y enseguida se las comparto para que conozcan la reseña de esta estupendísima profesional de la contaduría y los impuestos que es mi estimada Norma Tobar bueno si por acá parece que tenemos un problemilla para que ellos se los compartan pero se los platico que la conozco y la conozco muy bien es una profesional de estupenda calidad ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México una profesional con muchísimos años de experiencia que ejerce la contaduría de la mano de su esposo en su firma contable bueno él es administradora ella es contadora y juntos tienen CP consultores y contadores y desarrollan apoyo a una gran cantidad de empresarios y emprendedores en la Ciudad de México y así que es para mí un gusto enorme presentarles a mi estimada Norma Tobar quien el día de hoy nos viene a platicar en torno a las plataformas tecnológicas así que querida Norma adelante vamos contigo me presento yo soy la contadora Norma Tobar es un gusto poder estar este día aquí con ustedes festejando nuestro día y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo un poco más el tema del que yo les voy a hablar es de un tema que se trajo mucho 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 a colación el año pasado que nos causó muchos dolores de cabeza y bueno todavía el día de hoy todavía todavía lo sigue haciendo ¿verdad? el tema es plataformas tecnológicas como saben este régimen entró en vigor a partir del primero de junio del 2020 sufre importantes modificaciones para 2021 que ya las iremos viendo conforme vayamos avanzando ¿dónde encontramos el tema de plataformas tecnológicas? bueno lo vamos a encontrar en la sección 3 capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR del artículo 113A al 113C los sujetos obligados que están obligados al pago de este impuesto en este régimen son los contribuyentes personas físicas es bien importante porque este en este régimen solamente es para personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares que presten servicios de intermediación entre oferantes y demandantes de bienes o servicios ya todos las conocemos y las hemos estado ocupando últimamente cada vez más Uber Mercado Libre Airbnb Didi Amazon etcétera ¿cómo vamos a pagar este impuesto? bueno el impuesto se va a pagar mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de dichas plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares como vemos esta es una obligación que recae en todas esas empresas aunque ahorita lo vamos a ir viendo vamos a hablar de un tema bien importante ahora que son las tasas de retención como lo platicábamos al principio bueno las tasas de retención fue una de las grandes modificaciones para este año 2021 como recordarán el año pasado las tasas iban dependiendo de los ingresos se hizo todo un lío el cálculo el momento del cálculo el momento de la retención el monto que nos tenían que retener afortunadamente esto se cambió para 2021 y se está aplicando una tasa única por cada uno de los servicios entonces las retenciones se deberán aplicar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios sin incluir el IVA cuando hablamos de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes la retención será del 2.1% tratándose de prestaciones de servicios de hospedaje la retención es el 4% y tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios la retención será del 1% estas retenciones van a tener el carácter de pago provisional pero bueno hay una pequeña opción que nos da la autoridad nos da la opción de que estos pagos provisionales los tomemos como pagos definitivos ¿cuándo? únicamente cuando se obtengan ingresos por plataformas digitales y que sus ingresos sean menores a los 300 mil pesos vamos a poder optar por esta opción obviamente vamos a tener reglas como todo la primera es que no vamos a poder ocupar nuestras deducciones que corresponden a esta actividad no las vamos a poder aplicar debemos de conservar el comprobante fiscal digital por internet que nos proporcione la plataforma tecnológica debemos se deberán expedir comprobantes fiscales por los servicios o la enajenación de bienes que realicen de manera independiente y se deberá dar aviso ante el SAT de optar porque estas retenciones se consideren como definitivas dentro de los 30 días siguientes aquel en que el contribuyente percibe el ingreso esta opción únicamente es compatible con sueldos y salarios es decir si yo percibo sueldos y salarios y mis ingresos por plataformas tecnológicas no rebasan los 300 mil pesos puedo entrar en esta opción hasta ahorita bueno hemos estado hablando de ISR ahora vamos a hablar un poco de IVA que nos dice la ley de IVA tratándose de los servicios digitales prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentra en dicho territorio ahorita lo vamos a ver más a detalle los servicios digitales que se consideran son aquellos que se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red fundamentalmente automatizados pudiendo o no requerir una intervención humana mínima siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación hablábamos de que se considera que el receptor se encuentra en territorio nacional en todos estos supuestos uno que el receptor haya manifestado al prestador del servicio un domicilio ubicado en territorio nacional que el receptor del servicio realice el pago al prestador del servicio mediante un intermediario ubicado en territorio nacional que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del servicio corresponda al rango de direcciones asignadas a México y que el receptor haya manifestado al prestador del servicio un número telefónico cuyo código del país corresponda a México quiere decir que todos los servicios que estemos gozando en territorio nacional o en México van a entrar dentro de plataformas tecnológicas los residentes en el extranjero sin establecimiento en México y los residentes en territorio nacional que proporcionen los servicios digitales cuando cobren el precio y el impuesto al valor agregado deben retener a las personas físicas el 50% al valor cobrado aquí no hay tasas aquí no hay es el 50% del IVA vamos a aplicarlo ya sea Airbnb ya sea Uber ya sea es el 50% lo que las plataformas nos tienen que retener aquí también existe la opción de tomar estas retenciones como pago definitivo pero las plataformas en estos casos si se opta por la opción del pago definitivo nos tienen que hacer la retención del IVA del 100% obviamente también con las mismas reglas que ya vimos ahorita en ISR y que los ingresos tampoco superen los 300 mil pesos vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo nos van a calcular las plataformas estas retenciones vamos a poner un ejemplo de una persona que recibe ingresos por transporte de personas vamos a hablar en este caso de un Uber esta persona recibió ingresos de 15 mil pesos más su IVA de 2 mil 400 el total 17 mil 400 bueno esto era lo que recibía antes de que entrara en vigor el tema de las retenciones cómo se van a cómo nos va a calcular la plataforma la retención de ISR sobre los 15 mil pesos sin IVA nos va a aplicar la tasa que le corresponde a transporte terrestre que es el 2.1 entonces mi retención de ISR es de 315 pesos en el caso de IVA como ya lo vimos es el 50% de mi total del IVA entonces sobre los 2 mil 400 vamos a a descontar el 50% y mi retención de IVA es de 1200 pesos entonces el monto a recibir de esta persona antes de su comisión de Uber es de 15 mil 885 pesos es bien importante considerar que Uber no le va a depositar a nuestro cliente los 15 mil 885 todavía falta que le descuente su comisión que le venía descontando normalmente entonces bien importante porque muchas veces no nos cuadra nuestros clientes no nos cuadra nuestros depósitos pero es por esto hay que considerar la comisión de Uber más las retenciones más el IVA aquí es bien importante este tema cuando hablamos de la inscripción o actualización al RFC todas las personas físicas como ya lo mencionamos al principio que vayan a realizar actividades como enajenar bienes prestar servicios o conceder hospedaje a través de plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares deben actualizar su actividad económica y obligaciones fiscales ante el SAT o en su caso si no está dado de alta realizar su inscripción esto bueno pues es obligación de todos los que recibimos ingresos plataformas tecnológicas no es la excepción y qué pasa si mi cliente me dice no yo no me quiero meter en el SAT yo no quiero saber de estas qué pasa si no se le proporciona el RFC a las plataformas digitales las plataformas van a tener la obligación de retener en el caso de IVA el 100% del IVA y en el caso de ISR el 20% sobre los ingresos quiere decir que el no querer proporcionarle el RFC a la plataforma nos va a implicar que me retenga el 36% de nuestros ingresos por lo que ya es un monto pues bastante considerable que se lo tenemos que hacer de su conocimiento a nuestros clientes un tema que también causó mucho muchas dudas y que sigue causando muchas dudas es si plataformas tecnológicas se puede seguir compartiendo con RIF vamos a poner un ejemplo en este caso bueno vamos a poner un ejemplo de una persona que vende ropa tiene su local de ropa vende ropa directamente al público pero además vende su ropa por en este caso bueno pues aquí Mercado Libre ¿cómo va a pagar sus impuestos esta persona? por los ingresos obtenidos a través de las plataformas a través de Mercado Libre debe tributar obligatoriamente en el régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas pero por los demás ingresos que tiene por los que recibe en su tienda en su local físico puede continuar tributando en el RIF obviamente siempre que cumpla con los requisitos del RIF que ya los conocemos entonces es compatible estos dos estos dos regímenes claro que sí puede seguir siendo RIF claro que sí pero por todo todas sus ventas que realice por las plataformas tiene que estar en el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas ¿debemos facturar? claro que sí que debemos facturar esto lo vemos en la regla 2.3.6 de la miscelánea donde nos dice las personas que enajenen bienes presten servicios o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares deben de enviar a los adquirientes de bienes o servicios el archivo xml así como su representación impreso del CFDI que ampare la contraprestación ¿y cómo voy a realizar esta facturación? como revenimos realizando nuestra facturación nada más que ahora vamos a hacer con la clave 625 que ya corresponde a nuestro régimen que ya tuvimos que haber activado que es el régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas ¿se tiene que realizar factura global de las operaciones con el público en general? claro que sí por todas esas operaciones por las que no nos pidieron una factura en específico tenemos que realizar una factura con el público en general cumpliendo con todos los requisitos que a ellas le aplica vamos a hablar de la presentación de las declaraciones ya vimos que tenemos la opción de todas las retenciones tomarlas como pagos definitivos si optamos por esa opción de pagos definitivos por todos los ingresos percibidos y que únicamente tengamos esos ingresos tenemos que presentar una declaración el día 17 del mes inmediato siguiente a que corresponde el pago lo vamos a presentar por la página del SAT en declaración de pago definitivo de ISR o de IVA de personas físicas con plataformas tecnológicas pago definitivo obviamente como ya lo vimos cuando únicamente percibo ingresos por plataformas digitales puedo optar por pagos definitivos y me olvido ya de presentar declaración anual qué pasa si tengo opté por la opción de pagos provisionales y únicamente obtengo ingresos por este régimen bueno también tengo que presentar mi declaración mensual igual a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente pero lo voy a hacer por medio de la opción de declaración de pago del ISR o declaración de pago del IVA personas físicas plataformas tecnológicas aquí ya no estamos hablando de pagos definitivos y aquí si tengo la obligación de presentar una declaración esta declaración anual bueno es donde ya voy a poder hacer deducible todos mis gastos correspondientes a mi régimen de plataformas tecnológicas también tenemos la opción de pagos provisionales cuando tenemos más ingresos que plataformas tecnológicas es decir trabajo por honorarios y además tengo un Uber tengo que presentar mi declaración igual a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente pero lo vamos a hacer por medio de declaración de ISR personas físicas actividad empresarial y profesional y declaración de IVA personas físicas que son las que ya conocemos es decir vamos a presentar aquí todos nuestros ingresos incluyendo las de plataformas tecnológicas y obviamente bueno estamos obligados a presentar nuestra declaración anual vamos a hablar un poquito de las obligaciones que tienen las plataformas tecnológicas respecto a IVA bueno tienen la obligación de inscribirse al RFC ofertar y cobrar el IVA de forma expresa y por separado proporcionar al SAP la información sobre el número de servicios o operaciones realizadas en cada mes de calendario calcular cada mes el IVA que les corresponde y efectuar su pago emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios digitales sus FDI tienen que designar un representante legal ante el SAP y proporcionar un domicilio fiscal y tramitar su firma electrónica avanzada esto es en cuanto a IVA en cuanto a ISR en el caso de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país deberán de cumplir con las obligaciones previstas en las fracciones 1, 6 y 7 del artículo 18D e inciso D de la fracción 2 del artículo 18J de la ley del IVA estamos hablando de inscribirse al RFC tener firma electrónica etcétera 2, proporcionar CFDI a las personas físicas a las que les hubieran efectuado la retención a más tardar dentro de los 5 días siguientes al mes en que se efectúe la retención proporcionar al SAT la información sobre el número de servicios u operaciones realizadas en cada mes del calendario retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda y efectuar el pago mediante declaración en las fechas que le corresponden y conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron la retención y entero del impuesto sobre la renta estas plataformas tienen la obligación bueno todas estas obligaciones que vimos y la autoridad nos va a presentar un listado de estas plataformas que están cumpliendo con estas obligaciones nos las va a presentar de manera bimestral y para terminar mucho se habló de esta reforma de plataformas tecnológicas pero desde una perspectiva general es indiscutible que los cambios a las disposiciones fiscales de las plataformas tecnológicas representa para México un gran avance no solo por el tema de la recaudación ya que la digitalización es una realidad inminente en el mundo y que quedó más que evidenciada en este último año el SAT reportó que recaudó 8.663 millones de pesos en el 2020 tendremos que esperar en el 2021 un año completo para ver cuál fue el impacto total de esta de esta reforma que yo creo que fue pues bastante bastante importante ¿verdad? vender y ofrecer servicios en línea se ha convertido cada vez en una solución para muchas personas ya sea como su ingreso principal o como ingreso extra y como contadores nosotros ¿qué? como contadores tenemos el reto de estar capacitándonos constantemente y adaptarnos a cada uno de los cambios que se nos presentan para poder brindar un servicio de calidad ético y profesional a cada uno de nuestros clientes bueno compañeros con esto finalizo esta pequeña presentación esperando que haya sido de utilidad para todos deseándoles muchas felicidades por este día los dejo para que sigan disfrutando de todas las sorpresas que les tenemos preparadas gracias querida Norma por ahí discúlpame entré entré de jalón les estaba diciendo que muchas gracias enseguida regresamos con Norma y bueno miren tengo varias cosas padres que quiero compartirles antes de irnos al siguiente de las dinámicas y de los sorteos acabo de recibir unas fotos y unos saludos del equipo de nuestra querida compañera Gina Gina que ya nos saluda Gina Pino que está en su equipo precisamente festejando el día del contador y nos compartían que están siguiendo la transmisión estaban muy atentos de la presentación de nuestra querida Norma por acá muchas felicitaciones por acá felicita Adriana también a Norma por acá felicita también Diego a Norma felicidades estupenda exposición sin lugar a dudas pregunta ya que Luis Vázquez si vamos a tener alguna plática de lo estrictamente prohibido en outsourcing si tendremos un curso un curso completo en materia de la reforma al outsourcing en el próximo mes de junio por acá más felicitaciones para mi querida Norma Fernando Luciano Liz Emelie felicita a sus dos compañeras Irving Hernández felicita muchísimo a Norma si es una estupenda estupenda profesional y enseguida platicaremos con las tres y bueno rápidamente antes de irnos a eso porque ya nos empieza a ganar el tiempo y tenemos todavía regalos que compartir felicita a Mili Bernardo y a Norma Gloria Rivera también felicita a Norma una estupenda compañera también por acá felicitaciones de Virginia de Vicky Torres de Fernanda Cruz felicidad felicitan a Norma de Mari Montiel a todas las expositoras felicita a Mari exactamente todas han hecho un estupendo trabajo Gabriela García Juanita Juanita Guadalupe Oviedo que también felicita a todas por acá tenemos a Gabriela que felicita también a Norma a Elba Delí felicidades y felicidades a nuestros próximos ganadores porque ya rifamos vales de 100 pesos cada uno ya rifamos vales de 200 nos faltan dos más de 500 pesos cada uno y uno de mil y ojo para todos los que están acompañándonos vamos a regalar el acceso a 30 masterclass para todos los que en este momento están conectados con nosotros no importa si no se registraron van a poder ingresar a 30 masterclass de las cuatro que tiene ese fin publicadas tenemos una masterclass de reformas fiscales para 2021 una de prima de riesgo de trabajo una de deducciones personales y también tenemos una de declaración anual de personas morales tenemos esas cuatro masterclass publicadas y todos los que se queden con nosotros al final van a tener acceso a un enlace que va a estar aquí durante 15 minutos y los primeros 30 es más miren no lo vamos a limitar a 30 les dijimos que vamos a echar la casa por la ventana y todos los que se alcancen a registrar en esos 15 minutos que estará disponible este enlace van a poder tomar una de esas masterclass tienen un costo individual de 230 pesos cada una y ustedes se la van a llevar gratis como regalo de ese fin por este día del contador así que quédense porque más al ratito vamos a compartirles el enlace y bueno qué les parece si damos pauta todavía tenemos aquí tres ganadores dos se van a llevar un bono de 500 pesos cada uno para aplicarlo en cualquiera de nuestros próximos cursos de el mes de junio y uno más se va a llevar un bono de mil pesotes para aplicarlo en los cursos que quieras si le alcanza para dos cursos y todavía le sobra para un tercero y ya nada más completa lo puede usar si le alcanza para un curso largo y paga esa parte ustedes lo pueden utilizar como quieran en cualquiera de nuestros próximos cursos de el mes de junio por aquí todavía quedan esos tres ganadores y por supuesto que todavía también tenemos regalos para los miembros de la red para los miembros de la red me voy a esperar a que estén conmigo Liz y que estén conmigo también Mili y Norma y estemos los cuatro en vivo para hacer la rifa y también el de los mil pesos pero por ahora rifemos rapidísimo el de dos vales de 500 pesos cada uno y antes de esto déjenme ver si puedo compartirles mi pantalla ahora sí porque hace rato por poquito interrumpo a Norma con mi pantalla porque estaba yo muy emocionado de las fotos que recibí déjenme ver si se está compartiendo sí ya se está compartiendo déjenme se los pongo sí ahí lo tienen porque miren justo estaba Norma con su participación y estaba yo recibiendo estas fotos de mi querida Gina y de todo su equipo a los que les mandamos un saludo por ahí también está Carlita Can y el resto de sus colegas que estaban muy atentas y festejando juntas ellas también el día del contador así que les mandamos un fuerte abrazo y una felicitación a todas este 25 de mayo hasta Campeche donde están viéndonos y nos encanta que estén acompañándonos y bueno recordarles que el próximo jueves arrancamos con una nueva edición bueno la primera edición de nuestro curso de actividades vulnerables en la que vamos a hablar de toda la aplicación de este contexto a las micro, pequeñas y medianas empresas vamos a analizar la ley antilavado las obligaciones por ahí alguien preguntaba hace un ratito ¿hay algún tope para recibir pagos en efectivo? sí en ciertas actividades y en ciertas operaciones sí hay topes y hay incluso cantidades a partir de las cuales está prohibido y todo eso lo vamos a ver con lujo de detalle en nuestro próximo curso de actividades vulnerables y les comparto todos estos bonos que se están ganando ¿para qué les van a servir? les van a servir para inscribirse a cualquiera de nuestros cursos de junio ya sea al de elaboración de estados financieros que cuesta 1.090 pesos y va del 1 al 12 de junio al de contabilidad electrónica que cuesta 460 pesos y va del 3 al 7 de junio al de reformas en materia de outsourcing preguntaba por ahí hace ratito también una colega veía yo en el chat que preguntaba si tendremos alguna plática en materia de lo estrictamente indispensable para el outsourcing sí por supuesto tendremos un curso completito se acaba de publicar ayer se acaban de publicar las reglas y precisamente el próximo 7 del 7 al 11 de junio tendremos nuestro curso de reforma en materia de outsourcing nuestro taller de análisis e interpretación de estados financieros del 17 al 21 de junio ambos con un costo de 460 pesos cada uno y por supuesto todos aquellos que están ganándose estos bonos pues por supuesto que los pueden aplicar en cualquiera de estos cursos regresa la academia hace fin de contabilidad básica del 14 de junio al 8 de agosto el costo normal de la academia es de 1620 pesos y por hot sale por esta temporada de descuentos del 25 al 31 de mayo tenemos un descuento tenemos una preventa en la que en lugar de pagar los 1620 pesos pagan únicamente 1200 y acabo de ver que hace unos cuantos segundos se registró ya Cristian Cornejo bienvenido Cristian que bueno que fuiste el primero en registrarte a esta preventa de la academia te vemos en el próximo curso precisamente el 14 de junio al 8 de julio y fue el primero en aprovechar esta super oferta así que felicitaciones y esperamos que más de ustedes se inscriban y por aquí andaba Cristian hace ratito nos saludó así que quiero aprovechar para darle la bienvenida a la academia hace fin de contabilidad básica y por supuesto también estos bonos que se están ganando los pueden aplicar en el taller integral de sueldos y salarios del 21 de junio al 2 de julio que tiene un costo de 1090 pesos son nuestro curso de plataformas tecnológicas donde todo esto que Norma nos detalló tan puntualmente lo vamos a profundizar por supuesto en un curso de 5 días del 28 de junio al 2 de julio así que todos esos bonos que se están llevando son precisamente para que se inscriban a estos próximos cursos y nos va a encantar que por ahí nos acompañen y bueno hablaremos de la ley antilavado vamos a hacerlo muy rápidamente en este momento hay varias actividades que se consideran vulnerables y cuando nuestros clientes PYME las aplican cuando ellos las llevan a cabo por supuesto que están sujetos a una serie de registros a incorporarse al portal antilavado a tener límites en las operaciones en efectivo a recabar información de sus clientes llevar archivos y presentar también declaraciones o un informe de estos datos así que bueno por supuesto todo esto implica importantes obligaciones y las estaremos analizando juntos a partir del próximo jueves identificar al cliente establecer si hay una relación de negocios bueno hay que saber a qué se dedican cuáles son sus principales fuentes de ingresos y eventualmente si se actúa en nombre de alguien más poder identificar quién es el beneficiario final de los servicios que ofrecemos recabar información documentación estar abierto a que la autoridad eventualmente practique visitas de verificación presentar una serie de avisos de todo eso estaremos hablando a partir del próximo jueves arrancamos con este taller de actividades vulnerables y prevención de lavado de dinero para pymes lo imparte este servidor del 27 al 31 de mayo tiene un costo de 460 pesos y nos va a encantar que por ahí nos acompañen les presento el temario vamos a ver generalidades de la ley federal de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita vamos a hablar de actividades vulnerables vamos a hablar de los avisos y trámites que deben ejecutar las pymes que la realicen del uso de efectivo y metales cuando se puede cuando no hasta por qué cantidades en qué giros en qué industrias y por supuesto las autoridades que se encargan de revisar este tipo de obligaciones y cuáles son las sanciones por no cumplir así que nos va a encantar que nos acompañen desde 27 al 31 de mayo este jueves obviamente para que tomen acciones preventivas y correctivas con sus clientes así que por ahí nos va a encantar que nos acompañen dicho lo anterior déjenme regresar con ustedes por aquí en pantalla completa bueno vayamos a hacer precisamente la rifa vamos primero con los dos vales de 500 pesos que se llevan cada uno y enseguida entramos con Liz con Millie con Norma en vivo y ahí terminamos la rifa se va a rifar todavía el vale de mil pesotes y los vales de la red Cepin así que vamos nos dice Irving que cómo puede participar por un vale si tú te registraste Irving en la convocatoria que lanzamos para inscribirse a la jornada ya estás aquí así que ya estás participando por aquí dice algunos de nuestros amigos que saludan a cómo le hago para registrar me dice Juanita bueno Juanita ya en este momento ya no te puedes registrar era antes de pero puedes participar por una de las 30 masterclass que se quedan al final Melissa también pregunta donde se registraron fue una convocatoria previa que lanzamos a toda nuestra base de datos que publicamos en nuestras redes sociales y desde hace más de una semana se empezaron a registrar muchos de nuestros colegas y aquí están así que para aquellos que no se registraron no se preocupen hay premios también para ustedes quedan al final enseguida los vamos a compartir y nos va a encantar que por supuesto nos acompañen en los próximos eventos por acá gracias dice Ángel por acá Melisa también Fer le dice a Gina que no nos invitó bueno pues nos está compartiendo nos está compartiendo mi querido Fer saludos también por acá de Sara saludos también de Melisa felicidades a todos los colegas Valeriano Canol gracias Valeriano bienvenido muchas felicidades para ti también felicitaciones para Norma que mejor que festejar el día aprendiendo dice Elba así es coincidimos contigo querida Elba efectivamente y bueno ahora sí tenemos acá hoy están participando por estos bonos de 500 pesos que van a poder cambiar en cualquiera de nuestros cursos de junio que les acabo de platicar y nos va a quedar todavía uno de mil que ahorita lo rifamos junto con Mili y con Norma que enseguida y por supuesto con Liz que enseguida se van a conectar con nosotros pero aquí ya tengo el de 500 yo creo que a la primera para no hacerla tanto de emoción verdad así que vamos a cerrar los ojos a no ver mucho y se lleva 500 pesos un regalo del día del contador y de la contadora por 500 pesos para poder participar de cualquiera de nuestros próximos cursos en junio Vicente García Jiménez felicidades Vicente te llevas 500 pesotes de vale para que lo puedas aplicar en cualquiera de los cursos de junio que acabamos de enlistarles así que nos va a encantar felicitaciones a Vicente García Jiménez por aquí lo tenemos y uno más tenemos todavía uno más si no han escuchado su nombre eso es bueno porque siguen participando por uno de 500 y por uno de mil así que vamos a ver por aquí quién tenemos con otro vale de 500 pesotes aquí lo tenemos y ese vale es para Flor Conde Flores felicitaciones Flor tienes un vale de 500 pesos para aplicarlo en cualquiera de los próximos cursos de fin Flor Conde Flores y Vicente García Jiménez los dos tienen cada uno un vale de 500 pesotes y para los que no han escuchado su nombre es una buena noticia porque siguen participando por el vale de mil pesotes y poderse lo llevar precisamente esta misma noche y por supuesto para aquellos que no se registraron antes no se preocupe y que no pasa nada ahorita les vamos a compartir el enlace para que puedan participar de cualquiera de nuestras cuatro masterclass cada una tiene un costo de 230 pesos y como regalo del día del contador va a estar abierto el link de registro durante 15 minutos para que todos los que alcancen a entrar originalmente dijimos 30 pero no si ustedes son 103 vamos a rifar 30 robas no los que se alcancen a registrar a partir de que les liberemos el link enseguida se los vamos a compartir yo les voy a decir hey ahí está el link y se van todos a registrarse durante 15 minutos estará activo y mañana mañana tendrán activada su masterclass en nuestra plataforma para que la puedan tomar y cada una de estas tiene un costo de 230 pesos y ustedes escogen una de las cuatro y se la llevan completamente gratis es el regalo que ese fin les hace este día del contador y por acá tenemos a Wilber Wilber felicidades a todos y él fue uno de los ganadores de los vales de 200 felicitaciones también para ti querido Wilber y por supuesto por acá ya anda Pili hola Pili qué bueno que llegaste Pili Flor Conde que acaba de ganar Flor Conde que se acaba de llevar que se vale de 500 pesos felicitaciones Flor y también Vicente García Jiménez felicitaciones a los ganadores para nuestros miembros de la red de fin ahora nos enlazamos con Liz con Norma con Mili y nos quedan todavía para los miembros de la red de fin un 100% de descuento en su membresía de junio y dos que se van a llevar 50% de descuento cada uno y aquí sigue así que yo creo que sin más preámbulo es hora de conectarnos completamente con nuestras compañeras ya por aquí vio a Norma que no se ha ido tenemos por aquí a Mili y enseguida seguramente llegará Liz que se conecta de nueva cuenta con nosotros así que la saludo a ambas por aquí ya llegó Mili hola Mili buenas noches buenas noches felicidades y por acá ya tenemos a Norma a Norma Tobar nos falta muy felicitadas nuestras queridas colegas y amigas han tenido un estupendo desempeño esta noche y por supuesto que los colegas están muy contentos de haber aprendido de la mano de ustedes y yo quisiera aprovechar este espacio amigas y colegas y compañeras para preguntarles desde la perspectiva de ustedes como contadoras como mujeres que ejercen la profesión ¿qué representa para ustedes un día como hoy un día como el día del contador en el que nos toca pues obviamente también repensar nuestra profesión ¿qué nos pueden platicar? Bueno pues para mí es un día en el que debemos de reconocer y hacer reconocer la profesión que nosotros ejercemos porque bueno tiene mucho que ver con la economía de este país tiene mucho que ver con todo lo que implica el avance económico del país yo creo que es muy bueno felicitarnos y estar bien preparados para enfrentar todo lo que viene con todos estos cambios fiscales que siempre están a la orden del día sin lugar a dudas sin lugar a dudas ¿y tú qué piensas mi querida Norma? Sí sin duda nosotros ahora sí como contadores nos toca estamos actualizando pues constantemente ¿no? y pues bueno es parte de es parte de nuestra en la resumera pues ¿qué más? ¿no? Por ahí tuvimos un detallito con el internet de mi querida Norma pero bueno así pasa en las transmisiones en vivo ya estás de nuevo ¿verdad? Sí ¿sí estoy ahí? Ya 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 te tenemos de nuevo sí sí les decía bueno pues que como contadores pues no nos queda más más que seguirnos preparando este ¿sí se me escucha? Sí te escuchamos bien te escuchamos bien adelante que no nos queda más que seguirnos preparando este bueno es el reto que nos toca con todas con todas estas ayudar a nuestros clientes lo más que podamos ¿no? y pues bueno aquí estamos Así es así es querida Norma y ustedes son profesionales de excepción sin lugar a dudas colegas que a mí me tiene muy contenta ya llegó Liz acá la tenemos hola Liz bienvenida bienvenida muy felicitadas las tres por su participación de esta noche y le he platicado yo con Norma y con Mili hace un ratito que obviamente el papel del contador y de la contadora en la vida económica de nuestro país es muy importante y que precisamente tener la oportunidad de reempezarlo un día como hoy 25 de mayo creo que vale la pena ¿tú cómo vives el reto de ser contadora y el reto de ejercer la profesión? Pues la verdad hola a todos este muchas felicidades los que nos están siguiendo en vivo este mis compañeras maestro la verdad es que es algo este a veces complicado el hecho de ir día a día con las las reformas las actualizaciones pero el hecho de tener el apoyo de en este caso este Cefim de la red Cefim de colegas este ayuda muchísimo es es un reto porque es muchísima información a veces y y en lo que estamos pendientes de un tema en específico que por nuestro nuestro ámbito nuestro círculo más cercano laboral estamos atentos ya surgió otra cosa y en fin este pero es emocionante es muy emocionante totalmente es una profesión muy apasionante y ustedes son dignísimos ejemplos de lo que es ejercer la profesión de una manera apegada a la ley de una manera innovadora siempre buscando crecer mejorar y por eso me encanta la idea de poderse las presentar a todos ustedes que hoy nos acompañen que las conozcan yo hace mucho que ya las conozco porque hemos venido compartiendo y he tenido la fortuna de verlas de verlas evolucionar y para mí es un gran orgullo ser parte de ese proceso y ser testigo de verlas hoy por hoy trabajando como al resto de los amigos y compañeros de la red y qué les parece si precisamente hablando de nuestros compañeros de la red pues por acá todavía tenemos premios todavía tenemos por ahí para ellos dos descuentos del 50% y uno del 100 así que como ven si digo como estamos en línea no podemos hacer aquello de la manita santa ¿no? pero le intentamos estar con la mía que no es tan santa así que vamos a quienes se llevan el 50% como ven ahorita vamos a felicitar a alguno de nuestros colegas que se lleva ese descuentazo del 50% en su membresía de junio les recuerdo les recuerdo para quienes ya la pagaron que no se preocupen que si ya la pagaron la aplican en la próxima y por acá déjenme así cierro los ojos para que no haya no haya este trampa ahí está felicitamos a Arturo Cervantes rico que se lleva un 50% felicidades Arturo por aquí debe estar seguramente conectado y ahí te saluda Meli Liz y Norma y vamos por uno más ¿no? uno más que se lleva otro 50% de descuento y ahorita les digo de quién se trata a ver que suenen las fanfarreas para felicitar a Paulina Alejandra González Felicidades Paulina te llevas un 50% felicidades nos queda el 100 ahorita vamos con el del 100% por aquí quienes no han escuchado su nombre es buena noticia porque se van preocupando así que por aquí ahorita por acá tenemos al de los mil por aquí tenemos al de mil pesotes de nuestros amigos que se registraron que obviamente lo pueden aplicar en cualquiera de los cursos que ya les compartimos y aquí que suenen las fanfarreas porque porque precisamente por aquí tenemos al ganador de ese le iba a hacer de emoción pero ya no se está ganando la que ya no le voy a hacer de emoción íbamos a sacar unos 3, 4 y luego el último iba a ser el de dos mil no, vamos al primero de una vez así que que suenen las fanfarreas hagan por ahí changuitos a todos aquellos que no ha salido su nombre quienes se van a llevar ese bono de mil pesos que pueden canjear como regalo del día del jugador que pueden canjear en cualquiera las fanfarreas para felicitar a aquí lo tenemos que se lleva un vale de mil pesotes Gerardo Francisco Gómez López felicidades Gerardo Gerardo Francisco Gómez López te lleva un vale de mil pesotes para que lo cambies en cualquier curso de junio de ese fin como regalo del día del contador y acá nos queda de nuestros amigos de la red quien se va a llevar ese 100% de descuento en su membresía de junio como regalo del día del contador y de la contadora así que también hagan changuitos porque todavía aquí quedan muchos nombres y vamos a ver quién es así vamos cerrado deseenle suerte chicas porque ahí va es para José Luis Isidro Cortés Jiménez felicidades José Luis el fundador de la red que se lleva este 100% de descuento en su membresía de junio felicidades José Luis que te lleva el 100% de descuento tú tienes que pagar tu membresía de este mes como regalo del día del contador así que felicidades Gerardo nos dice que aquí está el ganador de los mil pesotes felicidades Gerardo felicidades felicidades puedes aplicarlo en cualquiera de los cursos en fin de junio nos da muchísimo gusto así que aprovechalo y por acá mi querida David felicita a los ganadores y bueno yo creo que ha sido una gran forma de festejar que conociera a estas tres estupendas profesionales que platicáramos temas que son importantes para nuestra profesión y que por supuesto de esta misma forma vayamos transformando nuestro ejercicio los regalos no se han acabado enseguida les vamos a dejar el enlace para que escojan una de nuestras cuatro masterclass de aquí va a estar 15 minutos son las 10 de la noche 9.59 10 de la noche va a estar abierto el registro durante 15 minutos hasta las 10.15 para todos aquellos por el simple hecho de habernos acompañado en esta transmisión por haber estado aquí pendientísimos y no importa si ya se llevaron un bono perfectamente se pueden registrar a cualquiera de nuestras cuatro masterclass les dejo en este momento el enlace para que se inscriban por acá felicitan a los ganadores por aquí Melisa también por acá María felicita a las expositoras estupendas estupendas colegas también por acá Jaime felicita también a todos Jaime González y bueno les decía lo prometido es deuda vamos a dejar el acceso para que se puedan registrar a una de nuestras cuatro masterclass cada una tiene un costo de 230 pesos y vamos que ustedes se la van a llevar completamente gratis elijan una la que ustedes quieran como regalos de fin de este día del contador y dice Irving donde está el enlace apenas durante 15 minutos para que en cuanto yo se los comparta se vayan a registrar también que están dentro del grupo de en el cual estamos difundiendo la información de esta jornada de actualización pero también ahí se los vamos a hacer llegar y bueno despedirnos antes de compartir el enlace porque ya después de eso todo se va a ver a escribirse creo que me gustaría dejarles el espacio abierto queridas amigas para que se despidan para que dejen un mensaje final el día de hoy ya arrancamos con Mili ¿qué les parece? bueno pues este pues ahora sí que muchas gracias por habernos acompañado fue un gusto compartir el espacio con Liz con Norma con Alfredo gracias por la oportunidad y bueno pues aquí seguimos trabajando hombro a hombro en Red Sefin para estar al día en las actualizaciones fiscales gracias gracias querida Mili Norma ¿con qué te despides? bueno pues agradecerles el tiempo que estuvieron con nosotros la verdad fue un placer poder compartir este día con todos ustedes estar en la Red Sefin para mí me ha me ha cambiado la visión de lo que es la contabilidad como mujer me da la oportunidad de estar tomando desde mi casa la verdad es una maravilla quien ha tomado poco los invito a que tomen todos entonces muchas felicidades muchas felicidades a todos muchas felicidades compañeras gracias este contador Alfredo por permitirnos estar aquí y bueno me despido muchas gracias a todos gracias a ti querida Norma muchas gracias Liz ¿con qué nos despedimos? gracias pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos este por estar hasta el final gracias Mili gracias Norma por ser este compañeras en esta aventura maestro muchísimas gracias por considerarnos y lo que dice Norma actualizarnos ese dinero es la mejor inversión que podemos hacer desde casa y de verdad que recomiendo 100% los cursos este el maestro Alfredo es el mejor explicando y actualizando muchas gracias y de verdad es que desde que yo entré a la red Cefim bueno desde antes desde que empecé a tomar los cursos como contador me siento más seguro más segura y de verdad es la mejor inversión se los súper recomiendo y pues como dice Mili los esperamos pues ahí estamos todos muchas gracias maestro gracias muchas gracias a las tres yo estoy muy orgulloso de ser su amigo de ser testigo de su crecimiento y de que hoy estemos por aquí juntos compartiendo lo que sabemos y lo que nos apasiona así que muchas gracias a todos los demás a quienes recibieron bonos van a recibir por correo electrónico un mensajito y lo pueden aplicar en cualquiera de los cursos de fin de junio así que por ahí estaba preguntando Gerardo que todo puede hacer efectivo su bono basta con que nos mandes un mensajito por whatsapp o que nos escribas un correo pero igual mañana les va a llegar un correo a todos los ganadores y diciéndoles cómo lo pueden aplicar y en cualquiera de nuestros cursos pero es darnos de cuenta que equivale a dinero en efectivo si el curso valía 1200 pesos aquí tienes un bono de 1000 y si el curso cuesta 460 y tú tienes un bono de 1000 aplicas 460 para uno de los cursos y todavía te sobra para otro del mes de junio y así con todos así que bueno ya les enviaremos el día de mañana un correo y lo prometido es de una les dejamos el enlace se los compartimos en este momento gracias Melisa agradezco tus comentarios gracias también a mi querida Erika Erika para la próxima te toca estar aquí también a ti por acá nos dice Erika así que te esperamos muy pronto a Gerardo también por aquí a Ángel excelentes participaciones así es así es para todos han sido estupendas participaciones y bueno les dejo el enlace va a estar disponible durante los próximos 15 minutos ya son 10 con 4 así que se va a ir hasta las 10 y 20 disponible para que por aquí se registren cualquiera de las 4 masterclass que escojan es toda suya completamente gratis mañana les va a llegar el mail de confirmación mañana les va a llegar también los datos de acceso para que puedan ingresar quienes son participantes de cursos anteriores usuario y contraseña es la misma y por supuesto que ha sido un gusto enorme tener la oportunidad de repensar y reflexionar sobre la profesión el día de hoy les mando un fuerte abrazo y les dejo por aquí el enlace para que vayan corriendo a conectarse ahí lo tienen y ahí está ya se compartió tanto en youtube como en nuestro canal de en nuestro canal de en nuestra página de facebook en cualquiera de estos enlaces ya está disponible por ahí para que vayan corriendo a registrarse a las masterclasses se los vuelvo a poner en los comentarios de la cuenta de impuestos al día ahí lo están viendo ya también ahí tienen ustedes el enlace para que precisamente se conecten con nosotros y lo puedan ver así que precisamente ahí lo tienen una vez más y ahora sí nos despedimos gracias a todos por acompañarnos hasta la próxima gracias chicas gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches